esto es histoca no es esparta pero casi no es los altos del golán no es el canal de Suez no es la península de Sinaí no es por ejemplo el Cairo tampoco es los puentes a los pies de Galilea pero bueno de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la guerra del Yom Kippur vamos a hablar de esa guerra que sorprendió a los israelíes en su día más sagrado en fin bueno pues para hablar de todo eso ahora que va a ser pues el aniversario creo que es el el 40 aniversario no si no me equivoco y bueno para para eso pues tenemos aquí para hablar con todos nosotros pues tenemos a Tony arroba lord cine cester en twitter buenos días Tony buen día Goyo aquí estamos con los carros preparados para combatir no me he equivocado era el 40 aniversario no si señor pues pues justo en estamos inmersos en esto pues para eso también tenemos a david arroba david nagan nuestro experto en materia soviético que tal naganista pues nada aquí grabando un histocas el día de mi cumpleaños exacto dedicación feliz cumpleaños david muchas gracias y también tenemos a hugo otro guardia pretoriano nuestro arroba hugo a canete en twitter y que también lo podéis encontrar en grupo de estudios de historia militar gen.es buenos días hugo buenos días a todos qué tal estamos preparados muchas gracias hugo bueno pues ya sabéis que os está hablando gogix arroba gogix barra bajas al duelo en twitter y que a todos nosotros nos podéis encontrar en en las cuentas de twitter y stock arroba histocas en la página de facebook en google plus y por supuesto en histocas punto com donde además podéis dejar vuestros audios audios que vamos a escuchar ahora buenas me gustaría que hablasen de hunter print capitán de submarino 47 hola buenos días soy eduardo lalanda soy os llevo oyendo desde que descubrí el año pasado y la verdad es que me encantan me bajo todos los podcast soy un aficionado a la historia y os quería dar la enhorabuena hoy por fin he conseguido acceder a este artilugio porque no soy me sacáis de los cuatro programas que utilizan normalmente y no es utilizar nada más me encantan vuestras vuestros programas y ya que estamos pues una sugerencia porque no hacéis algo sobre el tema de los submarinos alemanes en la segunda guerra mundial las manadas de lobos y todo aquello pues nada más mi correo electrónico es eduardo arroba bufete galanda puntocom muchas gracias y un saludo hola buenas a todos soy un fiel oyente vuestro sobre todo los martes cuando te voy a trabajar y nada más que me gustaría que trataseis un poquito más de temas de sobre españa en la época dorada de españa y también la reconquista pero sobre todo estoy interesado en un tema que me llama mucha atención como son los últimos de filipinas que demuestra el carácter español como el tema que hiciste de las encamisadas de los tercios de flandes y demás vale también me hiciste ir hasta la navarra de torosa para ver el museo muchas gracias y seguiré así hola soy ice man antes de todo felicitaros por el gran programa que hacéis aquí en histocas os conocí a través de la órbita de ondor y bueno que sepáis que tenéis un fan más un buen oyente que está devorando los programas para intentar ponerse al día un gran saludo hola amigos de histocast soy juan mendez de la órbita de ondor y os llamaba para pediros que hicierais un un listocas de esos vuestros de von monstein o de guderian o de alguno de esos que me da igual bueno hace lo que os de la gana que me da igual porque todo lo que hacéis está bien o sea que un abrazo de chavales un abrazo a todos y bueno esto lo tendremos en cuenta en el caso de que no lo hayamos tenido ya y también pues os podéis informar de las camisetas que tenemos sobre la guerra de excesión sobre la segunda guerra mundial camisetas de histocas que además nos estáis ayudando a través de duck belly pues nos estáis ayudando a pues a hacer algunos histocas pues que nos cuestan dinero aunque no lo no lo no lo creáis y bueno pues también recomendaros que está abierta la exposición de blad de lezo en el museo naval que es una buena oportunidad especialmente para visitar el museo naval y también tenemos una exposición sobre aníbal barca en el museo arqueológico regional en alcalá de henares y bueno como la como en el histocas anterior pues tenemos una recomendación cultural que nosotros siempre que podemos colaboramos con cualquier evento cultural como la exposición de blad de lezo en fin pues en este caso es una cosa de literatura ya sabéis red and wine no red wine red wine con nuestra amiga lola de la piedra roseta arroba la piedra roseta y comentanos lola que era el evento ya es en nada en dos días el evento es en dos días entonces os habéis tenido que leer el libro de edgar a lampo tales of mystery and imagination pero es necesario leerlo no si no te lo has leído no pasa nada lo importante es que te vengas el día 16 de octubre a las 8 de la tarde al bar sagasta 28 en la calle sagasta número 28 lógicamente que ofrecemos allí una copa de vino por tres euros también te damos una tapita de jamón y hacemos una clase de inglés de 90 minutos inspirada en el libro entonces bueno es una cosa un poco una excusa para juntarnos los amigos hablar un poco de inglés y comentar un libro bueno pues ahí queda la recomendación y animaros que ya queda nada si no tenéis planes pues bueno yo creo que es un plan ideal tres euros es que es que más más en fin a nosotros a los españoles que nos gustan los bares más que un tonto en fin yo creo que no no hay excusa pues ahí queda la recomendación que unimos a al anuncio de que vamos a grabar un listo que es especial de halloween el día 24 eso de las 6 7 de la tarde empezaremos en el mismo local en sagasta 28 y bueno pues es una excusa para juntarnos los componentes distocas alrededor de una mesa con unas cervezas comiendo jamoncito y bueno que que los clientes distocas que se quieran pasar que están invitados a asistir así que animaos y sin más pues nos vamos a poner en marcha nos vamos a poner en marcha y nos vamos a imbuir en cuál era la situación en ese tiempo especialmente de israel porque yo creo que esto es más de israel que de los demás porque es sobre lo que gira todo en 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 la guerra que hay en esos tiempos bueno pues para eso pues yo creo que le vamos a dar un paso a hugo para que nos introduzca en cómo era la situación de israel en ese tiempo salvo que alguien quiera participar y trolearme quién quiere empezar hugo tú quieres y yo a ver yo creo que 1967 la guerra de los seis días tuvo tal éxito que en realidad se convierte para israel en un en un arma de doble filo y que para 1973 tendría sus consecuencias muy graves porque desde 1948 habían tenido varios enfrentamientos pero el de 1967 con la guerra de los seis días fue tal descalabro para los países árabes y tal y tal la humillación pues que israel por primera vez se siente empieza a sentirse segura dentro de su frontera y empieza a ver que que ese peligro inminente de total exterminación pues está remitiendo de hecho para 1968 pues el sentimiento que había en israel era era de bastante tranquilidad tenía todas las fronteras absolutamente controladas pues por ejemplo en el norte dominaba los altos del galón era una una posición de dominancia sobre siria en el este el pequeño pero 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 altamente profesional ejército jordano la las tropas del rey juseín pues habían sido expulsada a la otra orilla del río jordán y en el sur pues habían cogido toda la península del sinai todo el desierto que eran unas 180 kilómetros pues era ahora una zona colchón con respecto a egipto o sea que que prácticamente podían dormir tranquilos con con esas barreras de seguridad que eran fruto de la guerra de los siete días de los seis días sin embargo esto que parece una ventaja poco a poco se va transformando en en el germen de lo que estuvo a punto de ser el desastre del 73 porque hace que israel algunas veces de manera consciente y otras veces de manera inconsciente se relaje por ejemplo pues hay un cambio en la perspectiva estratégica la guerra de los seis días es una especie de blitzkrieg con una guerra de movimiento con tropas blindadas donde se persiguen unos objetivos y se ejecutan rapidísimamente y ahora sin embargo la perspectiva estratégica de israel es totalmente distinta ahora tiene unas fronteras que son bastante extensas que tienen que ser guarnecidas que tienen que ser protegidas y eso pues para un país tan pequeño como israel pues supone una carga en hombres material en dinero pues que es bastante importante antes 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 de la guerra de los seis días las fuerzas egipcias tenían pues como hemos comentado antes tenían que atravesar toda la península del Sinaí para siquiera ser una amenaza para israel y ahora mismo la frontera israelí estaba en la misma en la misma línea del canal con lo cual el esfuerzo egipcio para cruzar el canal era mucho más sencillo que antes y el esfuerzo defensivo israelí mucho más complicado que antes a pesar de las defensas que después contaremos que puso israel en el propio canal bueno también si alguno quería introducir porque aquí metemos como diríamos metemos una avispa no en el coche metemos una avispa que sin ser preyorativos metemos a israel ahí en una zona en la cual son todos son todos son todos árabes viene a nuestra cabeza la guerra independencia de 1948 y bueno pues en la que después lleva todos los conflictos que vienen después bueno eso si alguno si alguno quiere decir algo respecto a ello pues se puede destacar también un poco la posición de como decía de los países árabes o sea como decía hugo israel está enclavado entre bueno el reino de jordania que es un país muy pequeño pero que fue el vamos el principal perjudicado por por el estado israel porque sí que fue el que más territorios tuvo que ceder en las diferentes guerras y luego egipto y egipto y siria egipto y siria digamos que en la época en que en que comenzó a estar israel empezó a desarrollar la doctrina del panarabismo de intentar unir al mundo árabe de hecho estos dos países estuvieron durante un breve tiempo unidos en un mismo país la república árabe unida y entonces digamos que ese fue el caldo de cultivo que sí que es todo lo de ver a lo al estado israel como un enemigo y pues era todos los a todas las escalas tanto religioso como como político como como verlo como algo algo ajeno a su mundo como digamos que ya habían eran países que habían conquistado su independencia y israel no la habían para nada un país de ese entorno y para ellos siempre fue pues eso la amenaza y vamos es el problema que han venido arrastrando hasta hasta la actualidad qué bueno que después lleva como bien ha dicho hubo lleva una bueno a varias victorias pero especialmente la victoria de la guerra de los idías que es tan apabullante no que que bueno que es que hasta los israelíes se confían es que es una cosa tremenda pero claro la situación era distinta la guerra de los idías realmente fue un ataque preventivo no hubo no hubo ni una declaración digamos de guerra seria por medio o sea fue un ataque preventivo brutal que destrozó a ambos ejércitos y claro israel dijo vamos pensó dice es que les hemos destrozado el ejército es que no tienen capacidad de reponerse como como una una fuerza útil en muchísimo tiempo hasta 20 años calculaban 20 25 años tony querías comentar algo de todo esto no solamente de que los hechos que habéis contado pues contribuyeron a esta falsa sensación de seguridad por parte israelí y al menosprecio a la amenaza árabe que después demostró ser más fuerte de lo que ellos imaginaban hugo si quieres que continuamos con el con el relato porque tenemos un alto el fuego en 1970 y bueno anteriormente hay un alto el fuego porque egipcio y siria acaban como habéis dicho tan tan destrozados de la guerra de los seis días que lo único que pueden seguir haciendo esos años es una escalada de la tensión es claro israel ahora que ya no es pugil peso medio flexible que baila por el cuadrilátero soltando ganchos de derecha sino que ahora está en una posición defensiva y defendiendo las líneas se ha vuelto a un frente estático pues lo que hacen los egipcios es hostigar y están continuamente hostigando de hecho en solo en julio de 1969 las fuerzas israelíes pierden a 36 hombres y tienen 76 heridos en acción en pequeños golpes de mano en la línea está claro el desgaste empieza a ser insostenible por los periódicos en israel todos los días con noticias de soldados muertos de las fronteras y entonces el lo primero que intenta israel es una acción punitiva que fue el 9 de septiembre de 1969 que se vino en llamar la guerra de las 10 horas porque lo que hace el ejercicio israelí es una operación de comando y que cruza el canal de suez y entonces utilizando vehículos blindados egipcios que habían capturado con con soldados israelíes que hablaban árabe pues se meten en la zona urbana de suez causan 450 bajas al enemigo aprovechan para recolectar un montón de información vital de inteligencia destruyen tres estaciones de radar de defensa aérea y 10 horas después se vuelven a sus líneas cruzan el canal y se traen consigo dos dos carros t62 soviético último modelo que se habían encontrado por el camino posteriormente ese mismo año vuelven a hacer incursiones punitivas de este tipo y desmantelan un sistema de radar p12 soviético nuevecito y se lo llevan también para sus líneas las piezas principales y más importantes así que claro al final esto ya empieza a no ser gracioso para los egipcios tampoco los israelíes por su lado lo que opinan es que realmente hace falta una línea defensiva y ahí está el origen de la línea barlet que recibe el nombre de un general israelí del teniente general barlet que creo que luego que en plena para el 73 ya estaba retirado y lo tienen que llamar corriendo para que asumiera el mando en los altos del colán y pues se convierte en un dispositivo de 100 millas de fortines de arena que luego supongo que hablaremos de ellos los famosos fortines de arena pues con profundos refugios con campos de minas comunicados por trincheras tenían pistas cubiertas para que pudieran andar los tanques depósitos de agua tenía carros enterrados artillería e incluso tenían depósitos subterráneos de aceite y petróleo con los que poder incendiar el canal eso por su lado y egipto pues al ver que ya le han hecho dos o tres incursiones importantes pues también empieza a pensar que si no será mejor llegar a un punto muerto y este es el origen del alto el fuego de 1970 se firma el alto el fuego se firma en julio de 1970 y con esto pues ya cada uno zanja su problema los israelíes ya no van a tener más pérdidas ni más periódicos dando todo el día malas noticias sobre los soldados y los egipcios pues podrían comenzar a establecer su cinturón defensivo sin que ello supusiera una escalada de tensión ni una intención ofensiva aparentemente David quería comentar algo al respecto añadir a lo que ha dicho Hugo de cuando Israel consiguió extraer desde Egipto el sistema de radar P-12 que es que digamos que sacaron lo que fueron misiles e incluso un camión con el sistema radar mediante helicóptero o sea un camión que incluso era más pesado de lo que los helicópteros TH-53 podían soportar y hasta llevarlo hasta el lado israelí del canal hubo dos helicópteros que tuvieron fallos hidráulicos o sea fíjate cómo se la jugaba Israel y luego también hablar un poco de la guerra aérea en este periodo porque en este periodo por ejemplo Israel constantemente bombardeaba el Cairo o sea por cada bombardeo que efectuó la artillería egipcia sobre el lado israelí del canal Israel pues hacía incursiones aéreas y aquí había un problema porque claro los pilotos egipcios están recibiendo los nuevos MiG-21 y el MiG-21 pues digamos que es un avión muy especializado y los egipcios pues tenían unas bajas terribles en los enfrentamientos contra los aviones israelíes y los asesores soviéticos que en ese momento se encontraban en Egipto pues decidieron tomar cartas en el asunto incluso algunos hicieron misiones de intercepción contra los israelíes y es muy curioso porque incluso estos asesores, expertos pilotos también tuvieron bastantes bajas contra los aviones israelíes y no solo contra los nuevos Phantom sino incluso contra los Miras 3 Sí, bueno, en ese tiempo comentaban los pilotos israelíes que cuando se enfrentaron a pilotos soviéticos que decían que eran incapaces de salirse del manual ¿Los soviéticos? Los soviéticos, sí Son por las características Son por las características de los aviones porque el MiG-21 es un avión digamos que tiene un origen de interceptor o sea no es un avión de caza libre como son más los aviones occidentales sino que es un avión muy dirigido desde tierra se dirige desde los radares se lleva al punto de interceptión para actuar o sea no es digamos el concepto de aviación más occidental o sea los egipcios hasta que emprendieron un poco las técnicas a manejarlo y luego otro error claro que Rusia aparte de suministrar tanto material a los árabes iba con truco porque ese material no se podía ni mantener ni adaptar o sea eran digamos contratos cerrados y todo ese material para su mantenimiento para su actualización o para reparación tenía que volver a la Unión Soviética y claro digamos que eso impedía que los mecánicos o el mantenimiento de los países árabes pudieran adaptarse mejor al material realmente lo tenían pues eso como si fuera un leasing Sí exactamente como si fuera un leasing casi Era una estantería ¿no? Sí sí o sea el cojo lo uso pero como se me rompan no podían hacer actualizaciones ni nada y si necesito algo tengo que recurrir a los soviéticos con lo cual siempre estoy esclavizado a los soviéticos no estaba mal pensado no estaba mal pensado bueno eso después veremos que también influyó a la hora de en el día de la guerra a la hora de pensar todo eso quería hacer una apreciación Toni sobre Barlev Jaim Barlev el hombre por el que recibió el nombre de la línea en el 73 era ministro de Agricultura en el gobierno de Goldamir que bueno posteriormente tendría que ser llamado tendría que volver a volver al servicio activo para combatir el conflicto y por entonces el nombre de la línea Barlev viene porque Barlev era el ministro de Defensa del gobierno israelí de entonces lo cual pues bueno lleva una teoría de que toda línea defensiva como en el caso de la Maginoto la Barlev con nombre de ministro de Defensa está condenada al fracaso no servirá de nada bueno ya es que hay que ver cómo pueden caer en la trampa o sea una y otra vez y siguen cayendo en la trampa es decir los israelíes también intercambian su movilidad y su guerra de maniobra blindada por posiciones estáticas que está ya más que archisabido que no funcionan que los muros no funcionan pues nada ellos también tuvieron su muro yo creo que es como dijiste tú como cambia su situación en plan de Pugil que se va moviendo en todos lados se mueve como una mariposa ¿no? salta como mariposa golpea como abeja esto causó después de la guerra del Yom Kippur la guerra de los generales precisamente por esto que es lo que les pudo pasar para que para fallar la línea de Suez de esa manera de hecho después bueno ya es que estamos aquí ya divagando ¿no? ya después podemos hablar de las consecuencias de cómo caen desgracia a Mosé y a Dayan ¿no? y en fin todo eso yo creo que es muy muy interesante también para ver cómo funciona por dentro de los israelíes porque es que es un mundo en sí dentro de del comportamiento de las naciones no no se comporta como el resto de las naciones muy a mí me llama mucho la atención personalmente vamos en fin eh eh Hugo si quieres estamos hablando de de cómo poco a poco Israel entra en esa falsa sensación de seguridad hablábamos de que por fin firman el alto del fuego con Egipto eh eso les permite crear la la línea Barlet y ya creen que por ese lado está todo asegurado luego hay otro factor que ayuda a esa falsa sensación de seguridad que es el septiembre negro en la en toda la frontera de Jordania se habían establecido las poblaciones palestinas de de siriaos entre ellas pues vivían los guerrilleros palestinos y entonces hubo un momento en que el el propio rey Hussein temió por por su propia independencia y por la de su país es decir creyó que que estas guerrillas podrían dar un golpe de estado incluso hacerse con el país y entonces ordena su región árabe entre los campamentos palestinos y masacre a todo el que pille aquello fue la creo que fue la mayor matanza de palestinos que se ha que se haya realizado nunca entonces lo lo que queda de los palestinos de los campamentos huyen hacia Líbano y Siria y entonces toda la frontera de Jordania pues queda también relativamente tranquila porque con el rey Hussein había un entendimiento pues de alguna manera ¿no? y entonces ya el único foco de estabilidad queda situado arriba en los altos del Golán David quería decir algo que fue curioso como el rey Hussein al final tuvo que tomar la decisión de atacar a los palestinos porque digamos que una vez que pasó revista a sus tropas colgaron en la antena de un tanque un sujetador como indicándole de que si no era suficientemente hombre para dominar su país entonces esto hizo que entrara en cólera y atacara a los palestinos en vez de la bandera del regimiento le colgaron un sujetador es que Jordania es un país muy poquito poblado son realmente beduinos del desierto cualquier fuerza que tenga un mínimo de elemento humano es decir mucho capital humano porque no va a poder hacerse con el país entonces claro el peligro era realmente cierto los palestinos todavía no tenían patria podría ser un sitio perfecto donde establecerse Jordania bueno pues ahí tenemos esa masacre tan enorme y si queréis podemos pasar que ya lo hemos mencionado un poquito hemos mencionado como se confía en el servicio de inteligencia de Israel pero claro que se tenía por el por el pues si no el mejor de los mejores yo personalmente creo que es el mejor pero pero vamos a ver ahí hay tú mencionas Hugo que hay una serie de deficiencias como causa de la guerra y unas deficiencias estructurales en Israel sí y además vienen desde arriba o sea todo al final todo lo que pasa es que los servicios de inteligencia de Israel quedan un poco descoordinados y zombies pero por un problema político lo normal hubiera sido que el servicio de inteligencia israelí pues hubiera detectado todas estas señales de que algo se estaba cosiendo los planificadores de Estado Mayor Egipcio solían ser un objetivo de los servicios secretos es decir mujeres muy atractivas solían rondar a los generales y por ahí el Mossad solía sacar bastante información de los Estados Mayores de Egipto pero en esta ocasión algo fue mal o sea la inteligencia israelí estaba al tanto de los planes egipcios pero no reaccionó ni incluso cuando se intensificó la amenaza además pues se hacen asunciones erróneas propias y deliberadas se distorsiona la información reunida Cerso escribiría posteriormente acerca de los servicios de inteligencia israelí literalmente tienen ojos pero no ven la raíz del problema descansa en toda la cúpula israelí la cúpula política la organización política y el sistema electoral que tienen de representación proporcional pues lo que hacía era que el gobierno israelí fuera realmente un incómodo gabinete de coaligados es decir eran coaliciones políticas en las que era muy difícil llevar a cabo una decisión o elegir una estrategia o una senda común estaban todo el día a guantazos entre ellos y entonces al final Golden Air lo que hace es crear un pequeño gabinete dentro de ese gabinete para por lo menos tener una dirección clara pero tampoco funciona ¿no? entonces entre las falsas asunciones de seguridad ya tenemos la línea Barlet Jordania tal estos están tan mal que van a necesitar 20 años para rehacerse además luchan mal se crean ahí una serie de asunciones que ellos mismos convierten en realidad que empiece a ser la semilla de que en instancias políticas empiece a haber un sentimiento de falsa seguridad que luego se va trasladando a los servicios secretos por ejemplo en 1973 nada más que una organización la AMAN que era la inteligencia del ejército la inteligencia militar era la única que tenía acceso a toda la información y era la única que la procesaba la interpretaba la evaluaba y la pasaba a los ministros el Mossad actuaba solamente en operaciones exteriores y estaba en otra cosa el SIMBED que era la seguridad interior pues estaba también en asuntos internos de Israel y después tenían un servicio también de inteligencia adscrito al ministerio de exteriores que lo único que hacía era evaluar el tráfico diplomático entonces tenían una tenían una la verdad es que tenían un abanico de servicios secretos soberbios sobre todo el Mossad pero estaban absolutamente descoordinados cada uno a lo suyo y solamente la inteligencia militar era la que tenía acceso a todo y la que informaba convenientemente a los ministros como a ella le daba la gana sin que hubiera más contraste ni más nada con lo cual ahí empieza a formarse un círculo vicioso de según lo que yo te informo y lo que tú piensas y lo que tú piensas me lo trasladas a mí para que yo vea cómo te vuelvo a hacer el próximo informe pues la situación se vuelve muy complicada para cualquier oficial de inteligencia porque la verdad es objetiva y a veces dolorosa si la expone a responsables políticos que están ya en esa situación pues puede pasar que salga que te despidan o que elijan a otro sí que gane el avestruz y a ti y te va de cortar la cabeza exactamente claro de hecho Golda Meir ignora a los oficiales que realmente adoptaron esa posición lo ignora y los va dejando sucesivamente fuera de su círculo íntimo y se vuelca cada vez en los suyos en los que le dicen lo que quiere oír la política de seguridad nacional israelí pues se hace casi clandestina es decir ahí hay un grupúsculo de Lamán el que interpreta evalúa el que informa a los ministros los ministros y Golda Meir deciden en un pequeño gabinete y entonces pues esto se vuelve prácticamente clandestino no hay una fluidez ni una intercomunicación de información ni nada lo que hemos lo que hemos estado comentando de toda esta cosmovisión que tenían en esos pequeños círculos israelíes la creencia general dentro de esos círculos era que que los ejércitos y las fuerzas aéreas árabes pues habían salido tan demacrados de 1967 que nunca se atreverían a atacar otra vez a los israelíes a menos que se vieran dos condiciones la primera que Egipto necesitaba suprimir la superioridad aérea israelí y la segunda que solo un ataque conjunto de Siria y Egipto podrían tener posibilidades de éxito y ellos asumían que ninguna de estas condiciones se podían dar con lo cual no habría guerra nunca en ningún caso estaban totalmente seguros y ensimismados en su propia en su propia como visión por tanto Israel pues tenía por ello garantizada la seguridad no había amenazas serias los árabes tratarían de atacar otra vez perdón tratarían de atacar otra vez pero no por el momento o sea esperaban que eso se dilatara todavía mucho más en el tiempo estas creencias se convierten en la política nacional israelí es lo que se proyecta ya en todos los sentidos incluso en el diplomático y se va desterrando poco a poco cualquier opinión que pueda ser contraria a esta línea oficial que se establece se trata de de un ejemplo clásico esto lo tienen muy en cuenta los analistas de inteligencia un ejemplo muy clásico de la confusión entre aspiraciones políticas con hechos contrastados llega un momento en que casi el propio deseo de que eso sea así pues se le da carta de legitimidad para que sea así en otras palabras el avestruz casi ¿no? es la ignorar hechos que puedan llevar a a otra a otra decisión durante la primavera y el verano de 1973 hay también otros factores que trabajan en contra de la inteligencia militar israelí la comunidad de inteligencia pues tenía que ver el desarrollo de los acontecimientos pues a través de 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 esta serie de primas distorsionados que había impuesto la política y el primero es el coste que supone la movilización por ejemplo en mayo de 1973 que es unos pocos meses antes de que de que empiece la guerra el jefe de estado mayor israelí el general eleazar ordena una movilización parcial tras constatar que había que los indicadores de amenaza de guerra pues estaban en en un estadio en el que era bastante probable el ataque y esto le cuesta a israel unos 20 millones de dólares esta movilización parcial cantidad que la economía israelí pues a duras penas puede andar haciéndola porque el otra esto lo hablaremos después pero otra de los secretos de los planes de decisión egipcio y sirio eran estar continuamente declarando movilizaciones pues claro israel no podía movilizar cada vez que los otros movilizaran porque el coste económico que les suponía pues era era excesivo entonces esto en que se convierte esto se convierte en un freno mental para los analistas de inteligencia entonces cada vez que se produce un movimiento de este tipo lo primero que piensa el analista es si el indicio de guerra es suficientemente serio como para sugerir una movilización ¿no? es otra cosa que influirá bastante en las decisiones que se verán luego los primeros días de octubre y la reticencia que hay siempre a volver a declarar otra movilización por el coste que tuvo esta de mayo de 1973 luego hay otro factor que afecta a los informes de inteligencia que es precisamente esas movilizaciones egipcias que incluso llaman a los reservistas e incluso incautan vehículos civiles los trasladan a la frontera del canal yo creo que en este periodo hacen casi 20 movilizaciones de este tipo pues claro Israel con ese freno mental con las predisposiciones políticas que ya había de que no habría guerra por todo lo que hemos comentado antes y tal pues tenían un freno y nunca se inclinaban por claro cuando llegó el lobo de verdad pues tampoco se inclinaron claro es como un poco el pedro y el lobo ¿no? porque cada vez que los otros hacían maniobras o algo sospechoso pues estaban tan tranquilos pero bueno y bueno en cuestión de Siria nos encontramos pues que bueno Jafez el Asad padre del actual presidente Bashar al Asad pues era ministro de defensa en el 67 o sea habían sido sus fuerzas el ejército que estaba bajo su responsabilidad el cual había tenido todas las pérdidas durante esa guerra y nos encontramos que bueno en el 70 llega presidente en principio pues la Unión Soviética había preocupado porque así como los anteriores gobiernos basistas de Siria eran más parecía que él tenía que tender hacia occidente pero bueno perdón el Jafez el Asad es más pragmático y bueno vence la hostilidad rusa pues ofreciéndoles las bases navales que tienen ahí en Tartus en los puertos de Siria a cambio de ayuda y armamento que es lo que principalmente pues sustentará el esfuerzo de guerra sirio pues bueno y ahora Hugo si queréis pasamos a los planes de excepción que bueno que qué son los planes de excepción bueno los planes de excepción son los los planes de engaño esto tiene la teoría del plan de engaño viene directamente del concepto de Maschirovka y Redezka de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial que se trata de una guerra paralela para intentar confundir al enemigo pues de mil maneras distintas los egipcios que nombran jefe de Estado Mayor al general Ismail era un general muy prestigioso muy hábil y que además se había formado en la Unión Soviética pues claro toda la corriente doctrinal soviética pues se la traía muy bien aprendida y entonces elabora un plan de engaño para para todavía confundir más a los israelíes en su falsa sensación de seguridad los israelíes tenían tres secretos tres secretos principales que ocultar a los israelíes el primero era su acuerdo con los sirios para realizar un ataque conjunto y simultáneo el segundo eran los preparativos técnicos para la guerra es decir el 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 rearmarse y finalmente la fecha exacta del ataque para ocultar el primero que era la alianza con Siria simplemente lo que hacen es mentir y así aunque los términos finales son acordados en secreto por ambos Estados Mayores porque de estos solo estuvieron al tanto 15 oficiales entre los dos países ni siquiera los ministros nadie sabía nada el acuerdo se llega al acuerdo de atacar conjuntamente ese año el 1 de abril del 73 y sin embargo pues se fueron difundiendo mensajes todavía de todo lo contrario de hecho que el 22 de abril por ejemplo un general egipcio pues declaraba que todavía había un largo trecho que recorrer antes de que Egipto y Siria pudieran cooperar de una manera adecuada en términos militares y que los problemas políticos y militares impedían toda una acción conjunta etcétera bueno pues inundan de mensajes falsos pues toda la primavera y todo el verano de 1973 cuando realmente la decisión ya estaba tomada sin embargo todavía iba a ser más difícil ocultar el segundo secreto que es todos los preparativos técnicos y militares a finales de 1973 por ejemplo las fuerzas armadas sirias pues habían importado de la unión soviética alrededor del doble de armas que en todo 1972 y los egipcios incluso aún más esos son números esos son números esos no son declaraciones bueno a mí me parece no no ahí pasa algo en fin y los egipcios más ¿no? bueno de hecho de hecho con lo que decíamos antes sí los egipcios habían importado incluso más pero es que los israelíes estaban al tanto de ello o sea los israelíes sabían que 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 el siria estaban importando el doble de armas el problema es que la segunda parte del plan era pues para engañar a los analistas de por qué se estaban importando esas armas el y aquí es donde viene el fundamento doctrinal del plan egipcio es decir para justificar cómo cómo se justifica este incremento de la compra de armas para que los israelíes no teman pues la verdad es que es un fundamento que a mí me parece absolutamente genial pero genial de los de verdad y es que los planificadores del general Ismail pues asumen que los asumen que los israelíes lo que harían es contraatacar cualquier asalto que se diera a través del canal de suel es decir la doctrina israelí es yo tengo una primera línea que aguantará lo que tenga que aguantar y una vez que que las tropas estén al otro lado yo voy a organizar un contraataque desde la de la retaguardia los contraataques israelíes pues son acorazados y pues tienen las características de la de la rapidez la movilidad y la flexibilidad entonces estos estos contraataques rápidos dependen de dos martillos la superioridad aérea y la cuña blindada de carros de combate entonces ¿qué hacen los egipcios? los egipcios se inspiran en Rommel durante año y medio entre 1941 y 42 el jefe del Africa Corps atacaba si os fijáis conquistando terreno y luego defendiéndolo contra los contraataques de carros británicos es decir lo que hacía era mandaba una fuerza acorazada que conquistaba terreno que paraba esperaba el contraataque británico y con los 88 los 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 metían en la trampa y los destruían eso lo lo hace Rommel varias veces no es su manera de actuar porque como tampoco tiene fuerza suficiente como para llevar a cabo una ofensiva real pues lo que hace es lanzar el cebo traer a a las fuerzas enemigas a una trampa con cañones de 88 milímetros y destruirla entonces el plan egipcio se basa en esos principios operacionales actualizándolo a 1973 entonces se conciben ataques limitados a través del canal de Suez para capturar terreno e infligir humillantes reveses de los israelíes los ecos políticos darían entonces la vuelta al mundo que era lo que Sadat quería porque esto es otro tema importante Sadat concibe este ataque simplemente para dar un zarpazo para para tener un gesto político en un principio luego cuando ve que pero en un principio él solo pretendía un éxito político con esto él no buscaba reconquistar la península de Sinaí ni echar a Israel al mar lo único que quería porque él estaba en una situación de debilidad hay que decirlo porque comparado con Nasser él no era tan no tenía ese carisma de hecho temió por un golpe de estado y se cree que la Unión Soviética estuviera detrás pero hay que también destacar la importancia del canal de Suez que es una fuente de ingresos brutal para Egipto y tenían que recuperarlo sí o sí fíjate que desde la guerra de los seis días hasta la guerra de Yom Kippur el canal de Suez estuvo cerrado al tráfico marítimo con todos los costes que se suponía para la exportación del petróleo a Europa y a Estados Unidos pues ahí lo veis puedes continuar luego si quieres sí me estaba refiriendo a cómo conciben y adaptan el plan de Rommel entonces este sistema de SAM defensivo era para hacer frente al contraataque que viniera desde el aire y luego en tierra los carros de combate que contraatacaran a los invasores egipcios pues los iban a detener con armamento anticarros del que también se solicita una gran cantidad que consistía en los misiles guiados a TGM más conocidos en la OTAN como Sager y en los nuevos RPG-7 que eran lanzagranadas anticarros con estos instrumentos cualquier infante pues podía destruir un carro de combate a una distancia de 1500 o 2000 metros consecuencia de todo esto los egipcios pretendían destruir el contraataque en una postura defensiva y entonces estaban importando armas defensivas y entonces los analistas de inteligencia israelíes interpretaban están comprando muchas armas pero son defensivas eso quiere decir que no nos van a atacar claro pero sin tener en cuenta la doctrina que van a utilizar claro la segunda parte del plan de engaños están comprando muchas armas pero como son defensivas es bueno pero sin tener claro pero sin tener en cuenta la doctrina claro si no tienen en cuenta que van a atacar como Rommel pues realmente se puede interpretar que se están rearmando pero para defenderse muy bueno la verdad ahí los egipcios yo creo que dieron muy bien la talla de hecho había un tengo por aquí una frase concreta de un alto analista de inteligencia israelí que dice así un poco de sorna así que los árabes están construyendo el cinturón defensivo aéreo más poderoso del mundo en Suez pues dejemos que se gasten el dinero Israel no tiene intenciones de atacar fíjate que los perdidos que estaban incluso contando con información objetiva lo importantísimo que es la interpretación de esa información por lo menos que te pongan sobre la pista de decir bueno están importando vamos a averiguar para qué la quieren realmente vamos a sacar con información pues o no caen como están también muy influidos por la cúpula política y por la dirección y por la falsa seguridad etcétera etcétera pues se crea ahí un círculo vicioso en el que para que haya realmente una señal de alarma pues tiene que ser tan clara tan clara tan clara que no se dio hasta el 6 de octubre a las 2 de la tarde luego sea el caso por ejemplo de los misiles que has hablado los Sager los misiles anticarros que si tú ves uno realmente es un maletín de ejecutivo un maletín es un maletín de ejecutivo que lo abrían y se montaba el misil entonces esos por ejemplo pudieron entrar en Egipto de mil maneras en Egipto y en Siria si no pero lo sabían pero los israelíes lo sabían que lo estaban importando lo que pasa es que como son armamento defensivo pues en ningún momento lo interpretaron creo que les van a claro luego si es verdad que no todas las armas que estaban importando eran defensivas porque también por ejemplo importan el último modelo de MiG-23 o los famosos luego años más tarde misiles Scud que tenían un alcance de 180 millas y que por tanto en ningún caso pueden considerarse defensivos pero sin embargo fueron considerados como disuasorios para defenderse de ataques israelíes en profundidad contra grandes núcleos urbanos fíjate o fijaros la el retorcimiento mental de la inteligencia de rally para intentar dar una explicación defensiva a armamento que es puramente ofensivo pero era la falsa sensación de seguridad porque no es lo mismo de saber que un carro de combate puede salir una mañana entrar por la tarde en tu núcleo urbano más poblado que tener los kilómetros que son el Sinaí para pensárselo o sea eso les daba una seguridad adicional a la hora de decir bueno vamos a ver lo que podemos hacer o sea digamos que esas condiciones sí que les hicieron como aburguesarse al mando israelí es que estaban predispuestos a pensar que todo era para defenderse porque como no estarían en condiciones de atacar en muchos años pues todo lo que compraran aunque fuera armamento ofensivo era para defenderse y les buscaban pues las explicaciones más peregrinas y el tercer secreto el tercer y último secreto que tenían que que ocultar con este plan de engaño era la fecha del ataque la decisión final se toma en agosto del 73 que es solamente dos meses antes de que empezara la guerra y se acuerda el día 6 de octubre ¿por qué? pues la verdad que hay una serie de cosas de elementos en el 6 de octubre que a la inteligencia israelí también le debería haber hecho sospechar algo porque había luna llena sobre el canal las corrientes iban a ser absolutamente moderadas casi casi en calma chicha además el 6 de octubre aquel año era el décimo día del ramadán que era el aniversario de la victoria del profeta de Mahoma en la batalla de Badr en Medina en el año 624 de hecho la operación de cruce del Sinaí se llama operación Badr por este por este tema y de todo se lleva en el máximo secreto el ministro de defensa sirio he informado de que se va a atacar el día 1 de octubre solo como he comentado antes solo estaban al tanto 14 oficiales entre esquicio y sirio y comentaban entre ellos mismos que ya había 10 demás que sabían el secreto se hicieron grandes esfuerzos por ocultar el plan e incluso tras la guerra los israelíes interrogaron a prisioneros egipcios detenidamente sobre lo que sabían antes del ataque y la respuesta pues lo dejaron atónito los oficiales egipcios y los soldados solo supieron del ataque en la mañana del 6 de octubre e incluso muchos todavía entonces pensaron que era otro día más de maniobra los planificadores egipcios no solo consiguieron engañar a las fuerzas de israel sino que y muchísimo más importante engañaron a su propio ejército que fue la manera de conseguir el éxito bueno además de todo esto es que incluso llegaron a expulsar a los especialistas soviéticos pues que les realizaban el leasing o sea que les mantenían el material y todo esto en fin con lo cual y toda esa información llegó a los servicios de inteligencia israelíes y bueno dijeron bueno ahora sí que ni de cerca van a poder hacernos una guerra y se relajaron aún más pero que incluso hay un joven teniente ¿no? israelí que 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 tiene conocimiento de de todo ello ¿no? pues sí se trata del teniente Simantov que estaba en el Sinaí en el estado mayor del general Samuel Gobén y entonces este hombre como no estaba en el ajo no estaba en la salsa pues no no estaba influido por los perjuicios y los conceptos preconcebidos del Consejo Nacional y entonces pues sigue metódicamente el ciclo de la inteligencia estudiando el orden de batalla egipcio y el 1 de octubre de 1973 pues descubre que la que hay una los indicadores dan una situación de guerra inminente pero de lo más claro casi todos los indicadores los tenía en rojo e incluso algunos de ellos en negro que significaba desconocido es decir casi todo en rojo y la mayoría que nos de los demás que faltaban en negro es decir que o había indicación de guerra o incluso no se sabía cuáles eran los otros y entonces Simantov envía rápidamente un informe a su superior al teniente coronel Yedalia sugiriendo pues que los ejercicios combinados egipcios que estaban teniendo lugar al otro lado del canal eran en su opinión un sofisticado plan de engaño para enmascarar un ataque egipcio inminente y el teniente coronel Yedalia lo que hizo rápidamente fue como se dice vulgarmente archivar el informe de Simantov en la P la P de papelera sí, sí se deshizo de ello pero a otro con esta historia como tú te vas a enterar de que hay una guerra y los de arriba no me informan de nada y entonces ya pasamos ya a los últimos estadios de la guerra al amanecer del día 5 de octubre tanto Siria como Egipto están ya en alerta en las fronteras de Israel Egipto tenía pues ya había desplegado 194 baterías de artillería bueno ya los indicios estaban empezando a ser claros sin embargo en los círculos internos militares israelíes pues no se ponen de acuerdo por un lado el general Dayan y el general Tal que era inspector de las fuerzas armadas pues claman por una movilización y por pasar al ataque pero luego por otro lado está el jefe del estado mayor El Eazar el que hemos hablado antes que todavía con el freno mental del coste de la movilización y su director de inteligencia militar el general Seira pues argumentaban que los egipcios y los sirios se estaban movilizando porque entre comillas estaban asustados de Israel es decir todavía les pesaba toda la doctrina defensiva y la ironía es que el informe de este teniente pues la verdad es que podía haber aclarado toda aquella todos aquellos tirabuzones mentales que estaban teniendo lugar en el en el gabinete de Golda Meir sobre todo que esas cantidades de dinero que bueno que a veces se dice no es que esto cuesta mucho bueno pero sobre todo en un estado como Israel en un estado como Israel que que tiene que estar pendiente de eso es que cuesta vidas directamente el amor en Israel es que no es digamos una movilización como un país europeo por ejemplo es una movilización incluso el servicio nacional de autobuses puede ser al servicio del ejército para hacer rutas y llevar a los reservistas a los frentes de combate o sea es la movilización total de todos los recursos del país o sea es una burrada claro bueno de hecho están todavía dos días más discutiendo qué hacer y el miércoles 3 de octubre la reunión concluye con que la concentración de tropas árabes era para propósitos defensivos es decir se tiran tres días discutiendo y al final llegan a la conclusión de que no de que es para propósitos defensivos y aquí también hay que hablar de otra parte del plan de engaño que pusieron en marcha los sirios y los egipcios que contribuyeron también de manera decisiva no ya a engañar pero sí a desviar la tensión en estos momentos que eran críticos y que debían los líderes israelíes haber estado centrados en los indicadores de concentración de tropas de la frontera y sin embargo no lo están y es que el 28 de septiembre se produce un ataque terrorista en la frontera austriaca dos terroristas palestinos capturan a cinco judíos y a un oficial de aduana y bueno pues ya lo de aquel tiempo quiero un avión que me lleve a un país árabe tal y cual y entonces los austríacos ceden al chantaje y una de las consecuencias que tiene todo esto es que Austria cierra el castillo de Shonau que era un centro donde se estaba centrando toda la inmigración de judíos del norte de Europa o sea todavía Israel tenía estaba para él para Israel era una cuestión estratégica y muy importante ir retirando a los judíos que quedaban en Europa para traerlo a Israel entonces que cerraran el castillo que era uno de los núcleos vitales donde reunían a todos los egipcios procedentes a todos los judíos procedentes del norte de Europa y de Rusia pues entonces es prácticamente lo que hay es un enfado nacional la gente en la calle se subleva el gobierno de repente empieza a prestar atención a esto más que a cualquier otra cosa y pues lo que hace es que se olviden de los problemas domésticos y la actividad política y diplomática israelí se centra en el incidente de Shonau para un analista de inteligencia todo esto debería haber oído a una operación de Maschirovka porque en realidad esos presuntos palestinos eran perdón eran miembros de la SAICA que es un grupo guerrillero liderado por el ejército sirio y por los servicios secretos es decir fue otro plan de engaño fue otro capítulo del plan de engaño es decir seis o siete días antes de desencadenar las hostilidades yo la monto gorda en Austria y pongo a toda la maquinaria israelí tanto diplomática como servicios secretos como al gobierno a indignarse por un hecho secundario dejando totalmente olvidado todo lo que estaba pasando en la frontera y la verdad es que funciona la indignación pública si dime no no que viendo todo esto ves que los sirios y los egipcios hicieron lo que tenían que hacer para iniciar bien y pusieron todo de su parte vamos mejor prácticamente no se puede hacer la necesidad de israel de potencial humano en esa época era brutal entonces realmente les dieron donde más dolía que era en el flujo migratorio parárselo te estaban evacuando prácticamente desde ese centro a todos los judíos que quedaban en la unión soviética que luego cuando cayó el comunismo creo que llegaron llegaron desde la unión soviética a israel aproximadamente un millón y medio de judíos o sea es que era mucha gente la que todavía tenía que emigrar a israel de hecho todavía hay una segunda derivada del plan austriaco del plan sirio para con austria del incidente shonau que es la indignación de cara al analista de inteligencia israelí la indignación pública dentro de israel al liberar los austriacos a los terroristas fue tan grande que se preguntaban ¿tomaría represalia israel por lo de shonau? sin duda por eso los sirios estaban reforzando sus fronteras claro exactamente otra segunda derivada ya pues ahora interpreto que se están moviendo porque claro como nos lo han liado a barda en austria pues ahora esta gente está asustada pero eso es porque tenían la iniciativa y manejaban como le daba la gana la información claro y porque los otros tenían preconcebido una serie de conceptos de los cuales no se iban a mover y por muy claro que fuera el indicativo ellos siempre le buscaban la explicación defensiva volvemos a israel lejos de ser ese pugil que se mueve ágilmente era un zombie pues ese día el día del Yom Kippur pues prácticamente amaneció bueno los soldados que tenían allí en los altos del Golan vigilando informaban de que retiraban los pues las telas estas de camuflaje que tienen en las piezas de Goyo Goyo dime hay otra última parte que ya no es plan de decisión pero que ayuda además también bastante curiosa que es lo que ya decide finalmente que Israel no mueva un dedo hasta el mismo comienzo de la guerra y tiene que ver tiene que ver exactamente con Estados Unidos esto se ha descrito posteriormente porque pasó así y y se llama el síndrome de la inteligencia circular entonces lo que pasa es que una por ejemplo una agencia informa de un hecho no confirmado está barajando algo y lo pasa en un informe y entonces este informe es sucesivamente utilizado y repetido por una segunda agencia en su informe o por una tercera y así sucesivamente y entonces en algún momento la primera agencia recibe un informe de otra agencia en la que da o cita ese hecho y entonces lo toma como una tercera fuente independiente y lo da por cierto se llama la inteligencia circular y eso fue un poco también lo que pasó en Israel porque la la CIA y el departamento de estado habían reducido esos últimos esos primeros días de octubre el estatus de la situación de alta probabilidad de guerra porque los israelíes no consideraban seria la concentración de tropas árabes después de todo pensaban los americanos si los israelíes que son los que más tienen que perder y los que tienen las mejores fuentes no están alarmados pues entonces no había motivo para alarmarse y entonces que hace Estados Unidos que reduce el nivel de probabilidad de guerra y los israelíes que Estados Unidos ha bajado el nivel de probabilidad de guerra pues confirman ellos por una segunda fuente independiente se supone las primeras conclusiones a las que habían llegado y entonces ellos mismos también reducen el nivel de probabilidad de guerra con lo cual unido a todos los planes de decisión o de engaño y a todos sus prejuicios preconcesiones pues al final lo que hace es reforzar todavía más la falsa sensación de que en realidad los árabes no están preparados para atacar claro pero sin embargo sí que estaban preparados para atacar como que ya los oficiales cuando les informan los propios soldados oye que están retirando que están retirando los camuflajes las redes que dicen bueno preparados y claro los propios oficiales de ahí bueno pues preparados porque nos van a bombardear de hecho los vuelven a engañar una última vez más sí otra vez más sí porque el 6 de octubre a primera hora de la mañana o sea todavía antes de amanecer Dayan y Eleazar cada uno de manera independiente reciben llamadas de informadores anónimos que le informan de que el ataque va a tener lugar a las 6 de la tarde es decir van a atacar y van a atacar a las 6 de la tarde que lo sepáis y entonces bueno aún así todavía esa mañana a las 8 en un gabinete de urgencia todavía empiezan a discutir si es verdad o no es verdad pero luego resultó que la hora del ataque fue a las 2 de la tarde es decir todavía 4 horas antes sí 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 o sea hasta el mismo día no supieron ya con certeza que los iban a atacar pero es que incluso les dijeron mal la hora con lo cual imaginaos en fin qué tremendo bueno pues ese 6 de octubre ya se procede a atacar el día más sagrado de los israelíes en el cual no pueden levantar ni un no pueden levantar ni un dedo o sea si en el sabat no pueden hacer nada ya ese día pero muchísimo menos y bueno pues ese día a las 2 de la tarde se produjo el bombardeo a mí he escuchado unos unos audios de entrevistas a combatientes que estaban que iban ahí a la sinagoga y de repente veían un movimiento tremendo de pues de camiones de cosas que no eran normales para un día como el Yom Kippur que le estaban atacando y tenían que reunirse en fin un poco caos inicialmente de lo que era y que tenían que ir a las lo cierto es que como estaban las sinagogas iban a las sinagogas a buscar a los combatientes a los reservistas era una cosa bastante curiosa ¿no? en fin y bueno pues que es lo que vamos a explicar brevemente que lo hemos mencionado ahí teníamos el Paraguasam que son misiles tierra-aire para antiaéreos contra la sobre todo lo tenían por parte de los sirios y por parte de los egipcios contra contra la fuerza aérea israelí que era absolutamente la dominante por como consecuencia de la guerra de los sicías pues Tony simplemente dentro de lo de la masquiroba comentar de que los oficiales árabes como en esa época estaba el ramadán y también había una época de peregrinación a la meca pues se permitió a contrario de que toda fuerza ofensiva que mantendías todas tus tropas acuarteladas allí los árabes pues los oficiales que querían ir a la meca les dejaron hacer la peregrinación sin mayor problema y eso fue otra cosa que también contribuyía a esa falsa seguridad israelí y lo que yo te quería añadir sobre los bueno los son los misiles tierra-aire o sea los misiles antiaéreos y es que aquí hay una guerra paralela o sea durante todos los años 60 que fue de la guerra de las contramedidas electrónicas y es que los misiles antiaéreos que utilizaban Egipto y Siria ya estaban muy controlados por Israel o sea sabían las medias contraelectrónicas que tenía que instalar en sus aviones para evitarlos sin embargo aquí apareció el nuevo misil el SAM-6 directamente desde la Unión Soviética que ese no tenían preparada ninguna medida y es uno de los hechos claves a la hora de derribar aviones israelíes sí 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 bueno de hecho que le llaman paraguasam directamente luego tenemos las tácticas anticarro pues yo por lo que he averiguado los tenían compañías anticarro o sea infantería anticarro que utilizaban estos estas armas los RPGs y los Suggers que como vosotros habéis dicho pues sobre todo los Suggers es que eran muy pequeños muy transportables y realmente eran letales y que fueron letales especialmente por parte de las de las compañías anticarro de los de los egipcios para neutralizar el contraataque blindado como ha dicho Hugo de los de los israelíes contra los egipcios pero esto viene porque la doctrina de carro soviética digamos que los carros que había en esa época como el T-55 o el T-62 eran carros que con sus bueno comparados con los occidentales del momento son más pequeños o sea un carro occidental podía tener cuatro tripulantes mientras que un carro soviético tenía tres o sea eran mucho más pequeños más móviles eran otro tipo entonces sí que necesitaban un apoyo anticarro extra entonces sí que las tácticas soviéticas desarrollaban mucho el hecho de tener compañías anticarro que apoyaran a los carros de combate esto lo se dieron en cuenta los israelíes en las batallas de la guerra bueno y aquí vamos a meter un poco de preguntillas y dice así brevemente que contestéis los contendientes por parte árabe fueron principalmente Siria y Egipto pero también participaron en otros países árabes como Irak Libia o Jordania pero alguno más porque se habló de cubanos pero en realidad llegaron cuando la guerra ya había acabado una brigada blindada se dice pero por otro lado he leído que solo fueron 800 lo que da para un batallón y gracias y bueno esto nos lo pregunta Daniel Celada y también ha mencionado Víctor Campruvitelo en Facebook ha mencionado que incluso hubo pues cazas norcoreanos con sus pilotos y tal ¿cómo lo veis todo esto? Yo de los cubanos realmente no tengo ninguna información pero es probable que hubiera asesores porque en esa época Cuba sobre todo en África estuvo implicada en digamos con la Unión Soviética y sí que mandó bastantes asesores donde sí que mandó fuerzas de combate fue a Mozambique y Angola o sea incluso el caso ha sido un poco off topic de que las fuerzas que mandó a Mozambique cruzaron el canal de Suez los carros de combate dentro de contenedores y totalmente armados por si les interceptaban dentro del canal pero no pero no vamos no tengo yo información de que de que de que actuarán en la en esta guerra si miras el foro en el foro militar general hay un topic sobre ello en Kipur y allí pues sí se habla de una presencia cubana tardía que estuvieron por el 74 75 que bueno más que nada respondía a una petición inicial de Siria especialmente pedía a Cuba pilotos y aviones de combate pero bueno cuando dijeron que no disponían de ello y bueno enviaron personal tropas de tropa blindada y sea que estuvieron por allí pues el 64 en el 74 perdón estuvieron no tuvieron acciones armadas muy grandes contra los israelíes hay que alguna escaramuza y poco más 100 bajas y ya en el 75 ya fueron replegados y entonces a nivel de aliados que tuvieron tanto Egipto como Siria pues bueno ir a que envíos la tercera división blindada si no recuerdo mal allá a los altos del Golán allí en los altos de Golán también había una curiosidad que era una brigada de tropas de montaña marroquíes perfectamente adaptadas allá al terreno por los jordanos pues pese a las hostilidades que tuvieron en septiembre negro como ha comentado Hugo también enviaron alguna tropa de apoyo sobre todo posteriormente pues cuando una vez los israelíes entraron en territorio sirio y bueno árabes libios argelinos tropas de túnez Kuwait que Kuwait bueno fue un apoyo más más logístico más de dinero pues de alguna forma pero bueno todos ellos colaboraron en ese frente panárabe bueno pues ya veis que aquí participaron un poco de aquí y de allá a favor de los árabes pero teníamos dos preguntas respecto al preludio que yo creo que ya hemos respondido así que yo creo que se van a contestar solas pregunta Gregorio Olvira ¿cómo actuarán los servicios secretos de cada una de las partes? bueno ya lo hemos visto lo ha explicado Hugo extensamente y yo creo que ha quedado muy claro y él da un detallito dice que los israelíes anularon los permisos de vacaciones de dicha festividad y estaban preparados en cierta medida para el ataque bueno no sé si sabéis algo de eso sí es cierto que estaba o sea no digamos que hubo como una alerta o sea no hubo movilización pero sí que estaban alertados digamos que sí que los movimientos hay niveles de alerta y aunque no se procedió a la movilización total pero sí que que estaban en cierta medida estaban con digamos un poco en guardia exactamente a ver qué ocurría hay la historia de ese jefe de batallón de carros del frente del Golán que se ve que llevaba a los pocos días antes se había casado estaba de luna de miel en el Nepal y bueno pues cuando hubo todo el fregado le tocó coger avión buscar los medios para volver y bueno a cabo de pocos días ya estaba otra vez allí al mando de la unidad bueno pues ya veis que podéis iros al Nepal pero si hay una situación así os mandan a os llaman a fila te vuelve a tu tanque te vuelve a tu tanque corriendo hombre en fin que también tenemos la pregunta de Javier N. Manso que dice hubo realmente grave fallo del servicio secretos israelíes o por el contrario simplemente se hizo caso omiso a las señales detectadas de movimientos de tropas muchas gracias y enhorabuena por vuestros podcast pues eso que tenían ojos veían las cosas pero la señal no llegaba correctamente al cerebro o el cerebro no la interpretaba como debían para que os hagáis la idea eso exactamente es lo que pasaba tenían la información pero no le dieron importancia o por distintas razones como ha explicado Hugo principalmente políticas y bueno pues ya nos metemos en el fregado tenemos ese 6 de octubre a las 2 de la tarde se produce un ataque conjunto en el frente sirio en los altos del Golán imaginaos una esplanada una meseta que aparecen primero pues eso aparece humo señales de humo que son señal inequívoca que se está avanzando pues con con vehículos y al principio eran un par de señales de humo pero luego ya se extendió kilómetros y kilómetros y eso ya era una cuenta que jamás se había visto tantos tantos vehículos blindados nunca por lo menos por parte de los israelíes y también se hizo a la vez coordinadamente el ataque en la parte del canal de Suez por la parte egipcia bueno vamos a centrarnos primero en la parte del frente sirio de los altos del Golán y vamos a ir después al frente egipcio ¿no? y tener en cuenta que van en paralelo bueno ahí tenemos como he dicho que tenemos una meseta enorme en la cual no hay donde ocultarse y lo único que se ven es primero nubes de humo y después todos los blindados se habla que entre mil y mil quinientos blindados T65 T55 y T34 si queréis apuntadme algo me interrumpís ¿eh? ¿y qué tenían los israelíes ahí? porque tenía ahí un destacamento pues yo he creído oír que eran unos 600 soldados y tenían 180 tanques la séptima y la 188 brigada me indicáis 6.000 ¿no? yo creo que eran 6.000 soldados 6.000 soldados vale vale de infantería creo 6.000 soldados de infantería vale y eso sí los tanques los carros de combate sí en dos brigadas acorazadas lo importante de señalar es que el Colán es una meseta pero justo en la línea púrpura que es donde la línea a donde se llega en la guerra de los seis días precisamente por ser altos ahí hay una escarpadura y por el lado sirio pues están abajo sí entonces los israelíes y lo que construyen son rampas para tanques donde los tanques se pueden asomar y disparar sobre el sobre el fondo del valle que es por donde vienen avanzando los sirios una vez que los sirios rompen las líneas y entran en la meseta es cuando ya la cosa se vuelve inmanejable bueno y el avance sirio bueno destacar que lo hacían de una manera vamos totalmente soviética en la cabeza iban los tanques pesados los T-62 que eran los más modernos que iban abriendo abriendo brecha detrás venían los T-55 que eran los carros así más de más de explotar esa ruptura más ligeros y luego venía pues la infantería mecanizada y uno de los errores que cometió los sirios es que no fueron capaces de coordinar la infantería mecanizada con los carros de combate una vez que los carros de combate efectuaban la ruptura la infantería mecanizada no llegaba a ocuparse de esos reductos que quedaban detrás de la línea o sea solían quedarse al lado de sus vehículos blindados y no hacían misiones de exploración para conquistar esas esas portaciones que quedaban luego en la retaguardia del frente y hostigando claro exactamente aparte en primera línea no simplemente anotar de que uno de los primeros objetivos también el primer día era la toma de uno de los accidentes estratégicos más importantes que era el Montermon el Montermon desde allí podías controlar todos los altos del Golán y todo pretende toda Galilea y estaba había un destacamento israelí pues con equipamiento japonés escaneando pues hasta el último movimiento sirio y es un primer día una unidad de paracaidistas y fuerzas especiales sirios toman el sitio y todo el equipo informático de fabricación japonesa que había se lo llevaron y lo enviaron en vole directo hacia Moscú con gran alegría y júbilo de sus jefes soviéticos de hecho de hecho a esos al destacamento que solían poner ahí los israelíes le llamaban los ojos de Israel para que veáis como la importancia del Mortenborn hay una hay una fe de rata no David no es el T-62 el tanque pesado soviético que utilizaban era el T-62 bueno pero realmente las variantes van muchas porque cada versión nueva la renombran o sea que tampoco era muy no muy importante después encontrar de muchas maneras la denominación sí bueno tenemos vemos obviamente rompen la primera línea israelí y en ese momento que todavía no han movilizado se les viene todo encima están siendo atacados por dos frentes distintos no sé si decir vapuleados porque vapuleados no pero obviamente sobrepasados nos pregunta Javier Cortés si Israel sopesó al menos el uso de armas nucleares esto es cierto o es más bulo o es más un bulo que he oído por ahí saludo me lo pasamos genial con vosotros bueno pues nosotros también nos lo pasamos genial grabando esto que 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 opinéis sobre todo ello llegado el caso hubieran utilizado armas nucleares yo creo que en ese momento no pero si hubiera o sea si hubieran sido realmente sobrepasado finalmente y hubieran llegado ahí a la zona de la costa yo creo que a lo mejor si se lo hubieran planteado hay que decir que no han reconocido oficialmente que tienen armas nucleares sí pero bueno ya para esa época hay indicios bastante de que sí que las tenían no sé si os suena la operación Vela la operación Vela fue una explosión nuclear en Sudáfrica en el océano Índico que se supone que es la prueba nuclear que realizó Israel digamos en connivencia con Sudáfrica no sé si fue anterior o posterior pero sí que aunque ellos no la admiten oficialmente pero sí que posee armas nucleares bueno pues vosotros creéis que las hubieran utilizado llegar al caso esto es un what if yo creo yo creo que la hubieran utilizado en el momento en que la consecuencia de utilizarla respecto al mundo exterior fuera menor que su propia desaparición solamente en ese momento de hecho cuando hemos comentado antes que el Sadat solamente pretendía dar un zarpaso y tener un cierto reconocimiento político y que ella estaba implícitamente reconociendo que no se trataba de echar a los judíos al mar seguramente sería porque también sabrían que era una cosa inviable porque en el momento en que Israel viera comprometida su propia supervivencia pues tiraría de las bombas atómicas yo he encontrado por aquí por internet hay un informe bastante exhaustivo de toda la situación y hay una estimación del arsenal nuclear israelí para 1973 13 bombas atómicas y 20 misiles nucleares pueden acabar ahí yo creo que es más hombre hay que tener en cuenta que no es contra los soviéticos la guerra sino contra sus vecinos árabes y yo creo que tienen ahí unas cuantas para repartir eran bombas tácticas o sea no eran tan potentes como las misiles estratégicos pero claro eran bombas como se dice de hecho menciona aquí también que habían desarrollado la maleta bomba una pequeña bomba atómica metida dentro de un receptáculo del tamaño de una maleta totalmente táctica sí 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 bueno pues pasamos ya a la propia movilización porque imaginaos aunque estaban en la alerta pues el día del sabbath o sea del yon kippur perdón pues que estaban pues es una situación pues que les pilla en un momento de debilidad a los propios israelíes que no se lo esperaban antes he mencionado que iban a las sinagogas y en fin y se movilizan pues si queréis comentar cómo se movilizan pero cogen cualquier medio de transporte si se transportan incluso he oído que un camión lechero que incluso lleva que repartía la leche pues va hasta hasta Sinaí pero contad más porque cortan las cortan las las autopistas y las ponen todas de una dirección todas hacia los frentes sí o sea se pone el país totalmente al servicio de la guerra o sea no es como una movilización occidental que movilizas a los soldados por por quinta no no aquí es todo el país o sea la compañía nacional de autobuses los conductores de autobuses todo el mundo está movilizado para llevar a los reservistas al frente o sea luego la reserva se va montando sobre la marcha o sea estaban perfectamente dónde tienen que ir cuáles son equipamientos son muy versátiles o sea según llegan a una briga acorazada con quien a cinco personas aunque no hayan combatido nunca juntas y los montan en un carro de combate y lo mandan al frente es una versatilidad brutal lo que tiene Israel a la hora de movilizarse bueno Tony si tú quieres comentar algo de esto y si no seguimos hacia adelante el tema de movilidad es una anécdota que en el primer momento cuando hay unos generales creo en el Golang creo que es Hofi cuando tienes primeras señales de información de que puede un ataque sirio pues coge su coche y se va para allá y su coche pues es apedreado por un grupo de niños israelíes por estarse saltando el Yom Kippur que también trae la coña de pensar bueno que hacían los niños también tirando piedras en el día de expiación pero bueno de hecho cuando he mencionado lo de las sinagogas la gente de las sinagogas veían al militar que venía a reclutar y le miraban con mala cara y le respondían con muy mala educación en plan pero ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? imaginaos qué situación más lantesca el país está en una crisis brutal aunque no tenían todavía dimensionado eso pero te están tratando de esa manera bueno como comentaba un reservista que el único fallo era que los tanques se guardaban desarmados y sin combustible y entonces necesitaron como dos o tres horas para cargar dentro los proyectiles de hecho se ven fotografías cargando los proyectiles a mano o sea uno en el suelo y otro en la torreta y se los van pasando los van cargando dentro del tanque e incluso llegó a decir que como no daba tiempo que hubo tanques que salieron tal cual con unos pocos proyectiles un poco de combustible y que bueno ya se vería que que fijaos o sea sin armar debidamente es decir esa es la situación pero totalmente de alarma y desesperada y la información que estaba llegada sí sí incluso otro reservista llega a comentar que hacía tiempo que no se calibraban las miras con los cañones y que no había habido tiempo de calibrar la el punto de mira con el con el cañón que sí que se podía hacer combatiendo pero que no era igual de de seguro ¿no? claro que el primer tiro probablemente no acierte y ya sabe dónde está claro sí sí qué situación de hecho todo esto todo esto tiene una relevancia estratégica fundamental en la guerra o sea que nos estamos riendo de la movilización pero pero los sirios todo el plan sirio era romper las líneas en los altos del Golán que hemos comentado antes se estaban llevando a cabo por tres frentes distintos romper entrar en la meseta corriendo y antes de 20 horas que era lo que los sirios esperaban que pudiera durar la movilización general israelí llegar a los puentes del Jordán y coparlo de manera que las fuerzas que hubieran en la frontera se quedarán aisladas y los reservistas no pudieran llegar a tiempo calculaban claro calculaban eran dos días dos días para movilizar y tenían esos dos días sí sí lo que pasa es que los israelíes tardaron 10 10 horas entonces llegaron a los puentes antes que que los sirios hay un general no recuerdo el nombre que se colocó en estos puentes y fue realmente el que organizó según iba llegando reservistas carros material los iba montando y los iba mandando de uno en uno a reforzar a la 188 que estaba aguantando todo el peso en los altos del Golán ahí ya si quieres nos metemos en esa movilización claro hay que priorizar las fuerzas y repartirlas a ver pues lo primero es que las bajas que estaban habiendo en la primera línea eran absolutamente inasumibles por parte de Israel o sea inasumibles quiere decir que si se continuaban a ese nivel de bajas pues se acababa se acababa la guerra pero bien rápido entonces lo primero que dije que optaron es por hay que reducir las bajas hay que hacer otro tipo de combate y y bueno mmm que fuerzas tenían por supuesto priorizaron el frente de Sirio porque es el que tenían al lado de casa el frente de Egipto pues bueno pues todavía tenían toda la península de Sinaí para recorrer o sea que todavía tenían tiempo de reacción pero el frente Sirio era toda su prioridad y mandaron ahí todas las fuerzas lo más grueso de sus fuerzas y que fuerzas tenía Israel para hacer frente ahí bueno pues tenemos que ahí en el en todo ese frente Sirio combatieron los ser más modificados y si hay alguno más me lo indicáis porque es que aquí como hay tanta hibridación principalmente son los los tanques Centurión los Centurión era la base es un tanque pesado británico y y era la base luego el Sherman es como un tanque segunda línea combatió en la guerra de los seis días y sí que se le vamos el Sherman es el de la segunda guerra mundial el tanque icónico norteamericano pero modificado con un cañón de 105 milímetros un super Sherman o sea como le llamaban ninguna suspensión ahí más maqueada y se enfrentaban 105 milímetros o sea todavía más que el Firefly y sí o sea el super Sherman y rally era una burrada esa era la hormiga atómica pero claro hacían como si fueran carros de combate pero ya como más antitanque o sea el blindaje era lamentable cazacarros sí exacto más cazacarros sí sí también bueno esto todos nos lo indicaban pues se hacía una pregunta un oyente en Twitter o sea en Facebook perdón Mario Correal Naranjo nos preguntaba que aparte del Sherman americano que de qué otros blindados disponían los israelíes y le contesta un compañero dice que contaban aparte del Centurión que has mencionado tú David que contaban con el M48 y el M60 todos mejorados de forma local es decir tuneados exacto pero esos están más en el frente del Sina y eran tanques americanos mucho más móviles y los tenían para digamos la estrategia de ataque a larga distancia en el Sina lo más grande más pesado exacto y el Centurión sí que era se adaptó muy bien a la lucha en el Golán sobre todo por el tipo de munición que utilizaba porque aparte la típica munición contra carro utilizaba una munición así endiablada que era habría un boquete dentro de la coraza y mandaba como si fuera tonelada bueno kilos de material ardiente dentro del compartimento de los tripulantes que vamos ahí los dejaba nuevos o sea imagínate meter chatarra ardiendo ahí incluso he oído que utilizaban munición plástica que lo que hacían era impactaba y todo y luego explotaba la propia el propio explosivo plástico y toda la la onda expansiva lo que hacía era destrozar el interior del o sea con la la propia onda expansiva destrozaba el interior del tanque con lo cual el tanque estaba prácticamente intacto pero todo lo que había dentro del interior del tanque estaba destrozado incluido los ocupantes bueno pues todos esos los de frente sirio se enfrentaban en el frente sirio los los herman los Centurión pues se enfrentaban a los T-55 y T-68 cierto o no me corregís yo tengo anotado este T-62 y T-55 he dicho T-68 estoy mal de la cabeza no te preocupes porque estarás pensando en el Patton T-48 y lo has cruzado no te preocupes porque la denominación soviética es un lío no 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 si lo tengo anotado es que pues soy dilexico tío que le voy a hacer bueno pues tenemos como ha mencionado antes Hugo pues lo importante para los israelíes era llegar al puente y proteger el puente que daba acceso a toda la zona de Galilea y el puente que cruzaba Jordán pues ese puente que tiene nombre de Benot Jacob pues es hacia donde se dirigen todo todo el avance sirio pero como como locos que pasa que llegaron los israelíes antes y una vez que ya se estabilizó un poco el frente empezaron empezó ya la máquina de voledora israelí vosotros me corregís eh empezabas a alojar directamente a los sirios de sus posiciones con la artillería eh y claro ante eso pues bueno hay que mencionar también que los sirios estaban protegidos por parte de su propio paraguasán porque de hecho en cuanto ya rompen la línea israelí empiezan a adentrarse en el Colán y empiezan a separarse cada vez más de su propio paraguas empiezan a tener más bajas porque ahí la aviación israelí sí que puede golpear es curioso porque los comandantes de primera línea solicitan al principio apoyo aéreo y bueno leí había uno que había solicitado llegan 4 a 4 Skyhawk y lo derriban allí mismo sobre la línea púrpura y vuelve a pedir otro ataque aéreo y de los 4 derribaron a otros 2 y entonces ya decidió no pedir más apoyo aéreo sí sí pues esa era la situación pero claro cuanto más estira como tú dices Hugo pues se van estirando van perdiendo fuerza y pero hay que decir también que los los sirios recibieron unas bajas también tremendas tremendísimas cuentan hasta 500 cuando bueno hacen retiras a los sirios sucede el la situación del valle de las lágrimas que si queréis después la comentamos pero que cuando los israelíes vuelven o sea contraatacan bueno van detrás de la retirada de los sirios se encuentran hasta 500 carros de combate destrozados o sea unas bajas enormes enormes que han tenido los propios los propios sirios es decir que sí que avanzaban que llegaron a casi casi tenían alcance los puentes de Benoit Jacob pero pero a un precio altísimo que aquí hay que tener en cuenta también la propia doctrina israelí que se basa en el David y Goliat o sea ellos eran muy conscientes de que tenían una fuerza muy pequeña respecto a todas las concentraciones blindadas que pudieran amasar los árabes entonces ellos tenían muy claro que la única posibilidad de éxito era ganar sin ponerse al alcance de los otros y entonces es curioso porque habéis hablado antes de que tuneaban los carros y efectivamente el shot es un centurión mejorado pero mejorado de una manera brutal hay un hay un comandante de blindado israelí que comenta las mejoras que le habían hecho al cañón y al sistema de tiro y resulta que mientras que un T-55 tiene un alcance efectivo de 2.200 metros y un T-62 puede llegar a los 2.600 2.800 y el centurión creo que tenía 3.000 3.000 y algo los israelíes eran capaces de disparar con seguridad un centurión o un shot a 5 kilómetros de distancia sí sí eso lo comenta un oficial israelí yo también lo he oído exactamente y entonces estaban muy muy entrenados en eso y claro también es verdad y se comenta que el ataque el ataque sirio pues fue un poco desordenado es decir empezaron a avanzar y lo único que hacían eran avanzar pero sin maniobrar entonces se producen atascos se producen casi choques no hay posibilidad de avanzar porque es todo una masa que se desorganiza una masa blindada que lo único que escapar es de avanzar pero un terreno abrupto claro en la llanura los tanques israelíes arriba con su sistema óptico capaces de disparar a 5 kilómetros de distancia pues hasta que los sirios llegan a distancia de combate pues lo que hacen es una carnicería pues no hay que olvidar que son apenas 170 carros de combate repartidos en todo el frente es decir que cada vez que leemos sobre algún tipo de encuentro en lo alto de Leolán en realidad son 6 ó 7 tanques israelíes contra 50, 80 o 120 sirios siempre en ese en ese ratio pues mientras los israelíes son capaces de dar marcha tras volver disparar cambiar de sitio constantemente los soviéticos perdón los sirios lo único que hacen es avanzar sobre una línea resta claro entonces la la superioridad israelí en ese punto es absolutamente aplastante si llegaron a los altos del Golán es por la superioridad del número yo ahora tengo una pregunta muy en relación con eso simplemente mencionar ya si queréis avanzamos una vez que ya se estabiliza el frente cogen y los israelíes protegidos en su flanco norte por el Morte Hermón pues hacen un contraataque por ahí pegan un gancho y tienen damasco realmente a tiro a 30 40 kilómetros la tienen al lado y ahí es cuando ya los sirios ven que no que no que hombre que cesar las hostilidades no estaría mal pero lo que yo te quería preguntar ya hemos cerrado esta parte del frente sirio nos pregunta Jordi Valera Muñoz si los soviéticos se replantearon su doctrina blindada vista la de Bacle Siria y esto viene muy en relación a lo que tú a lo que tú dices cualquiera cualquiera de vosotros podéis responder a ello fue una cosa propia de los propios sirios de que no estaban bien adiestrados o es una cosa de la propia doctrina yo creo que no de hecho la doctrina soviética contaba con este empuje ya hemos dicho que el diseño del carro soviético es el número de carros no es la calidad del carro y de hecho les encantó sobre todo en el lado del Sinae que hablaremos ahora la logística del cruce de vías de agua porque digamos que esto sí que hizo mucho hincapié la doctrina soviética y al ver en acción el cruce del canal que hablaremos ahora y digamos ese avance acorazado digamos que se la planteó como un éxito y ya te digo el punto débil que encontraron es sobre todo el apoyo a la infantería en los altos del golán el problema que tuvo la infantería siria es que no supo actuar con los carros mientras el carro hacía su deber de una lucha contra carro y de avanzar y romper la línea la infantería se quedó al lado de los transportes y no fue capaz de asaltar esos fortines blindados de los israelíes incluso muchas veces que se habían quedado a retaguardia por la propia desorganización de la formación y no pudieron llegar a los campos de mina y no pudieron despejar pasillos ahí se perdió mucho tiempo donde los pocos tanques israelíes desde arriba los estaban asando llevaban tanques pontoneros sobre chasis de T-34 en primera línea y creo que los destruyen a todos menos a dos para poder salvar una zanja anticarros que habían hecho también fue un poco atropellado porque claro es que la doctrina soviética no solamente cuenta con una oleada blindada inmensa sino que a esa oleada pues la precede una preparación artillera infernal con miles y miles y miles de piezas de artillería dominando el espacio aéreo es decir esto fue solo uno de los ingredientes de la doctrina soviética que es la oleada blindada y la oleada funcionó y funcionó aún sin tener la artillería yo es que no quería cerrar el colán sin apuntar un par de cosas la primera es que yo creo que hubo un fallo de planificación muy grande por parte siria que tenía que ver con el propio armamento porque cuenta otro veterano israelí durante el día del 6 le tiraron de lo lindo pero durante la noche del 6 siguen los tanques sirios avanzando y resulta que el T-55 tenía rayos infrarrojos en la oscuridad de la noche podían detectar a los israelíes cuando los israelíes no tenían equipo para detectar estaban prácticamente ciegos se da cuenta porque tiene unos primáticos de visión nocturna y se da cuenta de que hay un rayo infrarrojo que lo está apuntando directamente yo creo que hay un fallo grande de la planificación pues porque a lo mejor un ataque nocturno le hubiera evitado muchos disgustos a los sirios anécdotas de esas hay un montón pero no nos dejes sin el final que es que el mando del tanque que ve eso que le están apuntando con un rayo infrarrojo coge el tío y dice dispara ya y sale aquí en plan dispara ya como para hacerle creer primero le dice a su punto al carro que tiene al lado le dice enciende el foco hacia allá y el otro dice sí claro voy a encender yo el foco para que me hacen dice no hombre enciende el foco que creo que ahí hay un tanque y efectivamente tenían un tanque a menos de 100 metros destruyen a dos encienden el foco apuntan y disparan y luego salen pitando pero yo creo que esa yo creo que esa es una anécdota pero la que tú contabas era que había visto eso que le habían pescado y el tipo tú fíjate que manera de reacción que el tío dice sal pitando y mientras y mientras vamos a disparar para que crean que les hemos pillado nosotros a ellos esa es la primera no pero es la misma exactamente primero primero disparan para que los otros queden un poco confusos retoman posiciones y es cuando luego le ordena al otro que encienda el foco para iluminar y es que lo tenían ahí es una cosa lo tenían ahí mismo tenían a 255 ahí mismo anécdotas de esas en el Golán muchísimas igual que el del Valle de las Lágrimas los propios israelíes ahí aprendieron nos falta tiempo por falta de tiempo nos vamos a dejar atrás bueno la incursión del sur a el al nos vamos a dejar muchas cosas atrás pero bueno podríamos dedicar un istocast simplemente a este frente pero bueno decir que los israelíes aprendieron a a respetar a sus rivales ya no fue aquello de el día 6 no por miedo simplemente que los propios soldados empezaron a valorar como profesionales o sea de tú a tú a los a sus rivales sirios bueno si queréis pasamos al al frente egipcio aquí Tony se va a poner las botas hemos hablado antes de la lo principal era cruzar el canal y tenemos ahí la línea Barlet y una serie de bancos de arena al otro lado en el lado israelí del canal de Suez no no Tony si eran unas rampas de arena que cuya alturas entre 3 y 5 metros respecto a la orilla cuya intención pues más que nada era dificultar el acceso de vehículos blindados a la orilla de rally del Suez y luego pues había toda la línea esta de posiciones de fuertes de la línea Barlet que hablamos de unos 20 30 fuertes guarniciones pequeñas con armamento pues muchas veces sorprende por lo que vas leyendo encontrás de que sobre todo el equipamiento era ligero o sea en uno de los casos hay uno hasta en el cerca del puente de Teuflik en que bueno la guarnición pues resiste aguanta el ataque israelí pero no es egipcio con muchas bajas y al final pues la cruz roja media se pacta una rendición que es una rendición que casi queda saboteada porque el oficial egipcio que la supervisa pues ve que en el fuerte no hay armas pesadas y está seguro que los israelíes le están engañando que hay armas pesadas y que las saque o si no pues no habrá rendición ni de coña si si que no tiene que no no que no tenemos armas pesadas que no tenemos armas pesadas que te lo juramos si si pero es que incluso incluso habían ideado los israelíes un sistema para taponar o sea bueno para taponar para me estoy adelantando tener un sistema de incendiar el propio canal para que para dificultar el cruce del canal de Suez que incluso la idea era llenarlo de gasolina después de encenderla y bueno pues crear un mar en llamas que fuera imposible de cruzar y por lo que en algún documental grandes batallas grandes batallas que hay ahí en youtube te indican pues de que hay un equipo de hombres rana egipcios que previamente pues sabotean esta instalación para impedir su uso quiero recordar que en el libro muy bueno que hay del tema de seritula Yom Kippur de Chaim Herzog quiero recordar que allí indicaba pues que directamente pues había habido tal desidia en el mantenimiento de estas instalaciones por parte israelí pues decían bueno para que lo vamos a hacer si esto nos van a atrever a cruzar había habido tal desidia que a la hora de poner las instalaciones en funcionamiento estas directamente pues no habían funcionado no estaban operativas esto no sé es que es tan tan español siento decirlo pero es terrible en fin que no me lo espero por parte de ellos en fin en todos lados pues de Navas si si está claro que no lo quería decir en fin que bueno pues tenemos que con que la infantería empieza a cruzar el canal y a empezar a destruir los 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 bancos de arena no a intentar disolverlos cuéntanos como un poco cuál es la cronología de eso porque después intentan destruir los tanques una vez que han superado la línea Barlev intentan destruir los blindados israelíes que van a contraatacar pero bueno no es que no lo intentan es que los destrozan y claro ya lo único que le quedan los israelíes es contraatacar con la fuerza aérea y ahí ya sí que fue una cosa muy impactante para los propios israelíes porque no se esperaban que tuvieran ese paraguas que habían diseñado tan bien y que estuviera tan bien cubierto porque era muy denso el paraguas la línea Barlev más o menos era una línea pero muy en profundidad porque los fuertes ligeros de los que hacía referencia a Tony que está en la orilla del canal era lo que publicitariamente se llamaba la línea Barlev la que todos los israelíes creían que les iba a defender entonces cuando cayó fue un impacto tremendo pero el mando israelí lo que realmente contaba era con toda la artillería y todos los blindados que tenía detrás para realizar los contraataques y cerrar las posibles brechas en esta línea esa es otra efectivamente eso es lo que quería comentar que es que la línea Barlev no estaba para retener el ataque sino era en plan aguantar lo suficiente para poder movilizar un contraataque para ir a la reserva blindada como la caballería a salvar el día no sé si he contado cronológicamente bien eso añadido corregid lo que queráis o extendedlo vosotros mismos básicamente esto inicialmente pues al amparo de un bombardeo de artillería pues toda una serie de unidades egipcias con lanchas neumáticas fueron cruzando el Suez y sobre todo integradas por equipos de ingenieros con lanzallamas y explosivos para mirar y anular estos primeros fuertes y también otras unidades de infantería equipos de cazacarros con RPG-7 y Sagers que se iban a internar más adentro y hacer ser el primer escudo ante el potencial contraataque israelí entonces para mirar de facilitar el cruce de los vehículos blindados egipcios se ve que un teniente de ingenieros egipcio que había estado colaborando en la construcción de la de la presa de la de la presa de Aswan si la presa de Aswan disculparme pues se ve de que tuvo la idea de con unas bombas hidráulicas británicas pues ir inyectando agua con unas mangueras a la arena de forma pues que esta fuera cediendo y cayendo pues ante el empuje del agua y así de la propia agua esto es una cosa muy importante porque los los israelíes habían pensado que todo lo medían en horas pensando en la propia movilización que tenían que hacer y cuánto podían tardar ellos mismos en movilizarse entonces pensaban que para superar ese obstáculo iban a tener un número de horas porque lo iban a hacer con explosivos pero claro les sorprende esto no consiguen abrirse el paso muy rápidamente y ya pues con los propios puentes de pontones que claro como ha dicho David la era ingeniería soviética y era una ingeniería muy seguida por los soviéticos ¿por qué? porque los planes de invasión allí en occidente tendrían que cruzar mucho el entretenso tejido fluvial alemán y claro eso ya era unas maniobras pero con fuego real y una simulación real y entonces pues con estos puentes con los pontones soviéticos así como también pues con una especie de lanchas formadas por dos camiones anfibios con una pasela montada encima sobre la cual metían el tanque pues fueron ya consiguiendo hacer cruzar las primeras fuerzas blindadas hacia el otro lado de los fuertes de la línea Barlev caen todos menos uno el único que aguantará será uno que hay más al norte en la segunda línea y que se llama Budapest y bueno una vez han cruzado una vez hay la primera señal de ataque pues los israelí pues siguen el guión previsto pues empiezan a enviar carros de combate y aviones y bueno se contamos con la situación de que todo avión israelí que vuela pues recibe una calorosa bienvenida pues de las baterías antiaéreas soviéticas egipcias y con el hecho de contrarse chocarse pues con el escudo que hablábamos antes atacando pues solo blindados sin apoyo de fantería pues en plan como decía la carga de caballería toda la vida pues empiezan a ser bienvenidos con los Sager que son teledirigidos por cable pues hay pues un documental muy bueno se ve algunas imágenes de los carros de combate supervivientes israelíes pues con todos los cables del Sager montados que no les habían dado montados por encima y los que llegan a acercarse lo suficiente pues tienen allí la bienvenida pues de un dispositivo pues tan bueno que ha durado hasta ahora de los RPG-7 claro hay que decir que esos Sager eran guiados por cable y tenían un pues un alcance bastante limitado creo que era un kilómetro un kilómetro y medio y la propia infantería que los transportaba se tenía que regar bastante para lanzarlos o sea que los egipcios también actuaron de manera pues bastante profesional y muy valerosa en fin bueno aquí se produce un estancamiento ya del propio frente los egipcios han logrado cruzar han conseguido sus objetivos los objetivos que quería Assad exactamente el Sadat el Sadat perdón el Sadat pues con eso para él era suficiente pero claro después viene una situación que es que los sirios no están consiguiendo sus objetivos incluso están siendo breados y tienen damascos los israelíes a tiro entonces digamos que Sadat da la orden de atacar incluso su general al mando intenta reconvenirle no sé quiénes cuántos pero ya después de un par de días ya le da una orden tajante de que tiene que atacar y tienen que salir del atrincheramiento que se había creado y se produce la batalla esta tan famosa que la verdad es que no he encontrado el nombre vosotros tenéis el nombre de la batalla de blindados está tan grande la ha mautizado la batalla de blindados esta de Sinaí pues como se ha batido de Sinaí la batalla por los pasos del Sinaí no sé sí es que no es la batalla de Sinaí del global después una vez hay los contraataques israelí pues bueno sé que hay la famosa así como Kurs tiene Progorovka pues el Sinaí tendrá la batalla de la llamada Granja China exacto que fue mal llamada dime esa 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 que fue mal llamada como Granja China porque es que era una granja con equipamiento japonés que los israelí cuando llegaron y vieron los carácteres raros pues dijeron esto esto es chino chino el mítico contraataque del famoso Ariel Charon pero bueno la batalla esta tan enorme que todo el mundo habla pues se dice que incluso intervinieron 2000 blindados que después de bueno de lo que ya vimos que en el listo cast de Kursk pues Kursk a pesar de su fama no se pone en duda de que sea la batalla con mayor la mayor batalla con carros blindados bueno aquí intervienen los centuriones y los tanques soviéticos los centuriones yo por lo que he visto aquí eran más M48 y M60 o sea tanques de fabricación norteamericana es que es algo que pasa que en algún las fuerzas parece que estaban bastante parejas en comparación con el frente sirio pero por lo que dicen aquí es que el centurión tiene una ventaja pues bastante buena que es que podía bajar muchísimo más el cañón entonces subido a una duna ofrecía menos blanco no sé si me si me lo si os lo imagináis si si además incluso eso eso les sirve mucho en los altos del golán porque los T-55 sí que no podían hacer eso y se tenían que exponer bastante a la hora de de disparar cuando el T-55 estaba en altura y el tanque israelí estaba debajo tenían que exponerse porque el cañón no bajaba lo suficiente pero yo creo que en el Sinaí lo que tienen son los los Patton y los M-60 que son los MBT porque el centurión creo que no llega a ser MBT main battle tank ¿no? un tanque de batalla el centurión es el carro británico principal de esa época pero yo creo que ya estaba anticuado porque ya empezaban a salir los Cheftain es un poco más un carro más estático más pequeño más adecuado para el Golán para la altura claro lo tenían hiper adaptado además lo que decías antes Hugo muy adaptado para ese tipo de guerra del Golán entonces utilizan otro tipo de tanques para lo que es un combate más de batalla ¿no? exactamente para una batalla más abierta y de mayor con mejor estructura y un mejor cañón ¿no? es que el desierto el desierto era lo que Rommel llamaba que era el paradiso del táctico ¿no? allí tenían perfectamente espacio libre así como el Golán pues sí que tienes recuerdo que había un valle que sí que tenía era perfecto para la guerra blindada pero el resto eran montañas escarpamientos colinas y así allí pues el desierto pues era un tonto apete de desierto y venga espabílate bueno pues de esa batalla el resultado a pesar de que se enfrentan dos mil blindados hay que decir que fue bastante claro para una de las partes yo creo que la preparación es muy importante y también la calidad de los tanques y la adaptación pues hay 264 tanques egipcios fueron tumba de sus tripulantes y solamente 10 tanques israelíes pues fueron puestos fuera de combate con lo cual hay que destacar hay que destacar que es que les pasó lo mismo que a los sirios volvieron a salir de su paraguas y por lo tanto a toda la aviación exactamente por eso el general no quería participar de esa decisión de atacar para aliviar la presión que están sufriendo los sirios en su frente entonces si ya Sadat ya tenía su objetivo para qué arriesgarse más pero si al final por quedar bien ya veremos después que le dio lo mismo que dar bien una vez que terminó la guerra en fin y aquí viene después ya una vez que se ha producido todo esto que Ariel Sarón el famoso Ariel Sarón ¿no? es el mismo ¿no? el mismo el mismo el alconazo pues se cuela en un hueco que ve entre los dos ejemplos egipcios y se cuela ahí y cruza el canal y empieza a destruir las baterías de misiles eso fue una acción brillante tenía preparado en el canal fíjate habían debilitado una de las murallas de arena en previsión de hacer esta maniobra de cruzar el canal al lado al lado africano y este debilitamiento estaba a escasos metros de un paso que habían hecho los egipcios con cañón de agua o sea si los egipcios llegan a hacerlo unos metros más al lado o sea hubieran debilitado muchísimo menos tiempo hubieran entrado antes en el Sinaí bueno pues ya veis lo que pasa como se cuela ahí y ¿qué pasa? que cruza el canal y todas las fuerzas egipcias prácticamente la totalidad es que se encuentra que no tiene oposición de repente o sea es una cosa que a él le sorprende pero es el segundo intento ¿no? creo intenta cruzar por un sitio donde llega a trazar el puente pero es contestado porque había batería de artillería al otro lado y entonces tiene que irse más al sur hacia el lago amargo para buscar otro sitio de cruce que realmente coja a los egipcios por sorpresa no sé si es así ¿no? creo eso yo lo desconozco pero vamos si lo dices probablemente sea así porque tendría puntos de tanteo a mí me suena como que habían cogido también un puente capturado o habían conseguido uno de los puentes que habían puesto los egipcios lo habían cogido y usado ellos para ir al otro lado yo creo que es el primer intento intentan cruzar por ahí pero el bombardeo de artillería es tan fuerte que tienen que abandonar e irse un poco más al sur de hecho hay por esa misma época detectan los radares egipcios un avión que viene desde el sur a 25.000 metros de altura y a Mach 3 ¿sabéis cuál es? un Black Bear claro el SR-71 que seguramente hizo el el trabajo sucio de de escanear todo el canal de Sue y facilitar la información a los israelíes de cuál era el punto apropiado más adecuado sí que esto no es tanto descuido de los egipcios sino de ciertas de cierta información que reciben en fin bueno el caso es que una vez que que cruza el canal empieza a destruir las baterías de misiles incluso se se reciben corre rumor de que los israelíes están recibiendo ayuda americana y esto viene muy a la par de lo que has comentado Hugo Álvaro Fría Sánchez nos pregunta bueno nos dice que bueno que Israel se llegó a quedar casi sin fuerza aérea por causa de las baterías por cómo fueron recibidos y tal tanto en el frente sirio como en el frente egipcio y hasta el punto que Estados Unidos tuvo que enviarles una treintena de phantoms y que tal cual como llegaban a Israel los pilotos de norteamericanos se bajaban se subían los israelíes y les pintaban la cruz de David y mientras repostaban y se iban la estrella la estrella perdón la cruz perdón vaya día la estrella ahí te vamos a dar premio vaya día y contesta también Víctor Campruite ante eso con un argumento que también tiene bastante peso que es que el 9 de octubre en el frente de Sinaí ya se había estabilizado y que el 11 los israelíes avanzaban contra Damasco que la ayuda norteamericana no empezó a llegar hasta el 14 y dice alabada sea la wikipedia que bueno pues que no tiene mucho sentido tampoco yo creo que más a lo mejor sí sí que se recibió ese material pero era más como una medida de presión porque también los sirios y los egipcios estaban recibiendo ayuda por parte de sus hermanos le permite a Israel relajarse y usar lo que le quedaban los almacenes con tranquilidad sabiendo que en los próximos días irían llegando aunque la mayoría de la ayuda llegó ya después de la guerra pero en el mismo momento de la guerra los israelíes saben que pueden agotar sus reservas tranquilamente que no van a hacer el problema yo tenía entendido de que sí que lo del cambio de aviones lo hacían pero lo realizaban en Chipre o sea las bases británicas de Chipre phantom norteamericanos las dejaban allí los 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 aviadores americanos y los recogían los israelíes y luego también que Nixon llegó a decir que no iban a no tenían planteado ninguna ayuda militar a israel en la base de Norfolk mientras que un carguero israelí salía por detrás con varios Skyhawk o sea como que de cara al público se negó bastante pero sí que hubo bastante y sobre todo porque llegó un punto en que los soviéticos empezaron a abastecer a los países árabes como si fuera una guerra de desgaste o sea las divisiones sirias que fueron masacradas muchas se reponían por la llegada de cargueros desde el mar negro cargados de nuevos carros de combate y eso propició luego hablaremos de ello de una de las batallas navales de esta guerra sí es que aquí las ayudas internacionales tienen mucho que ver con ese combate claro y además es coetáneo con la guerra de Vietnam donde los soviéticos ya le habían cogido el tranquillo a los americanos oye esto estaba calentito el asunto en fin bueno aquí tenemos también que Sadat pues ahí yo creo que ahí ya estaba buscando en plan bueno vamos a intentar terminar con esto por mediación de los soviéticos buscaba ya hacer un alto fuego por como estaba la situación en cuanto recibió el material americano o le llegó a sus oídos que recibían material los israelíes por parte de Estados Unidos ya dijo bueno esto se tiene que agarrar pero entre tanto los israelíes ya se habían extendido a las espaldas de los egipcios por el flanco sur o sea por el flanco sur a las espaldas del ejército que estaba al sur con lo cual se habían cortado el canal y habían dejado a un ejército egipcio entero en el Sinaí aislado que ni siquiera sabía que estaba aislado porque funcionaba tan mal la comunicación del alto mando al ejército de campaña que ellos se crean que iban ganando la guerra pues fijaos estaban bueno con deciros que se había quedado aislado y que cuando se produce el alto fuego los israelíes empezaron a pasarle alimentos a ese ejército porque eran creo que eran 28.000 hombres que estaban ahí aislados que no tenían ni agua ni comida ni nada para continuar sobreviviendo y a la hora de negociar eso fue una baza más en fin algo que añadir Tony sobre todo esto no 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 bueno hubo un primer intento de alto al fuego que posteriormente las dos partes violaron y bueno hasta después llegar ya pues los acuerdos de paz definitivos pero bueno fue el momento del segundo entre el primero y el segundo fue cuando ya Israel acabó de asentar las posiciones y decir bueno de coger mejor baza en la negociación que fue también cuando en otro frente que no hemos hablado se consiguió recuperar el Monte Hermón que era la prioridad de Israel en ese momento de mantener sus ojos allí en la altura incluso el avance a Damasco también obedece a a los motivos o sea obedece a razones para la negociación de hecho hay cuando ya se produce el contraataque israelí hay hay una hay un gabinete con los ministros y Golda Meir donde se se debate si si hay que seguir atacando contra Damasco o si por el contrario hay que estabilizar el frente y mandar esa brigada acorazada al Sinaí al final hay gente a favor y en contra creo que mandar una brigada al Sinaí tardaba 20 horas o así o dos días o más o menos y entonces Golda Meir decide que pese a que se saldrían del paraguas cada vez más del paraguas israelí dicen en camino a Damasco se iban a encontrar cada vez más con paraguas Sam con Sanjant y Tanque con campos de mina y con todo tipo de cosas que podría gastar bastante a las fuerzas israelíes pero que eso iba a contribuir mucho de cara a la negociación para el trozo de Sinaí que tenía Egipto en sus manos entonces se trataba de intercambiar todo el terreno cogido hasta Damasco por el terreno del Sinaí que por cierto a mi modo de ver creo que es más valioso por fin no sé cómo lo oís vosotros respecto a la guerra aérea yo creo que lo hemos comentado bastante hubo interesantes también combates aéreos entre los propios cazas bueno hay documentales en profeso dedicados a ello algo que añadir a este respecto yo creo que fue un acudo para la fuerza aérea el número de bajas pues adelante pues Israel perdió 106 aviones y los peces árabes 449 o sea que fíjate o sea Israel con la fuerza aérea hiper profesionalizada las bajas que tuvo sí sí enormes y bueno pues en la guerra naval si queréis hablamos de la primera batalla naval de misiles es realmente la primera batalla naval de misiles entre lanchas misileras sí o sea hubo previamente también entre Egipto e Israel un incidente el del destructor Eilat que lo hundieron unas misileras OSA que son de origen soviético y fue con misiles pero entre batalla misilística sí fue la primera y es que lo que hablamos antes la ayuda soviética no paraba de llegar Israel hubo un punto en que se saltó o sea Israel tiene esa poética de ellos sobreviven a toda costa entonces directamente atacó a los puertos sirios y el puerto de Latakia estaba recibiendo pues muchísimo material militar y entonces fue a atacarlo y embotelló de hecho allí a la flota siria y la atacó con sus lanchas torpederas que iban con medidas digamos llevaban medidas electrónicas y y misiles Gabriel y vamos destrozaron a a la flota siria también de de lanchas de la clase OSA y la dejaron embotellada bueno y en esta en esta batalla también dañaron y hundieron varios varios buques mercantes de varios países le dio un poco igual sí sí de hecho algunos soviéticos ¿no? sí sí algún soviético griego sí sí o sea tranquilamente hay una escalada hay una escalada en la sombra donde la Unión Soviética hace un despliegue importante en el sur de tropas los Estados Unidos se asustan mucho los soviéticos se asustan de que se asusten los Estados Unidos y al final bueno vuelve toda que lleva un status quo pues a ver si se nos va ahí esto de las manos ¿no? yo la información que tengo es que los soviéticos intervienen para evitar el bloqueo y los y los estadounidenses dicen ¿qué haces? y ya empieza un tira ya floja en plan no se no desbloquees y desbloqueo bueno bueno vamos a dejarlo como están y que se arreglen ellos y bueno digamos que el alto del fuego sí que fue promovido mucho por la unión soviética y por Estados Unidos de hecho la unión soviética llegó a un punto en que llegaban los barcos a los puertos sirios y se negaban a descargar el cargamento hasta que no dieran órdenes directas de Moscú y estaban los sirios esperando los carros de combate en el puerto y los barcos sin descargar simplemente porque están haciendo medidas de presión para evitar que la guerra continuara imaginaos el precio del petróleo de esos días en fin no quiero ni pensarlo yo creo que también tiene bastante que ver en todo ello bueno pues al final pues se hace un alto el fuego consecuencias de la guerra bueno la parte siria no la tengo tan no la conozco tanto si queréis la añadí vosotros y después menciono yo la parte de Egipto que me parece bastante curiosa y una negociación incluso hasta inteligente bueno inteligente tiene que ser pero no sé que me parece una negociación muy imaginativa no siempre pero me parece una pues que no es común que normalmente no ceden casi nada y en este caso sí que cedieron bastante tanto una parte como otra pues que siempre su fin es buscar la paz o sea ellos tienen su territorio y lo único que quieren es un trato de paz para asegurar las fronteras y eso es lo que consiguieron con Egipto con Egipto tiene un tratado de paz que les deje seguros en la parte siria qué es lo que sucedió en el trato de paz cómo se solucionó el asunto Hugo tú habías mencionado antes algo respecto a ello siria bueno siria se recupera todo el territorio se vuelve a dejar la línea en la línea de alto fuego que había propuesto las naciones unidas y ya está yo creo que y se quedó como está yo creo que actualmente siguen con un alto el fuego no están en paz hay una zona como una zona especial desmilitarizada y luego los dos los del Golán siguen en disputa sí bueno en Israel el 81 ya los declara oficialmente suyos sí pero a lo mejor oficialmente quedan en disputa oficialmente no están en disputa pero ya en una situación de status quo vale tú reclamas lo que tú quieras pero volvemos a las líneas del 67 y ya está sí Israel para él pero esto ya siria siria ya nunca más volvió a ser un peligro ¿no? digamos o para Israel entiendo yo no se recuperó de aquello no y por parte de los de Egipto en unas negociaciones que os van a sorprender pues es que Egipto recupera toda la península de Sinaí pero lo más valioso en esta sí continúa Hugo no digo que también es verdad que los israelíes a lo mejor ya salieron un poco de su estado de fantasía y a lo mejor es que no les interesaba mantener el Sinaí o sea no les interesaba tener que defender con una entre comillas línea Maginot y volver otra vez a tener el Sinaí como colchón y a y a volver a la guerra móvil que es lo que a ellos les funciona bien a lo mejor no estaban tan tristes por perder el Sinaí y a los israelíes ahorra un frente entero para una hipotética nueva guerra y luego un tratado de paz está totalmente seguro por las Naciones Unidas o sea si interviniera Egipto podría intervinir otros países claro y además fíjate que para Egipto era una victoria con lo cual controlas aparentemente la situación en Egipto y encima es que Egipto reconoce a Israel o sea una situación que no se había dado que es que un país árabe reconocía a Israel lo cual para los países ahí detrás ya subyase claramente una 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 intención a largo plazo o sea eso ya es un gesto no de hoy para mañana como fue el de la guerra de los seis días donde al día siguiente los árabes todavía estaban diciendo la guerra va a seguir el año de la gran decisión de Sadat o sea que estaban todavía algún día o acabaremos con vosotros a de repente a reconocer el estado de Israel que era algo impensable o sea es como un gesto a largo plazo de decir bueno Egipto ya no es un problema no me caes bien pero vamos a respetarnos ¿no? Egipto dijo cambio de bloque me voy a bloque occidental y Tony esto para 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 los países árabes como un tiro ¿no? sí bueno solo hay que ver como acabó como acabó Sadat sí que es lo siguiente que fue asesinado por militares que estaban pues de radicales ¿no? de pues de ese radicalismo árabe que bueno lo acribillaron a balazos tiraron en un creo que fue en un en un en un desfile ¿no? por youtube hay un vídeo hay un vídeo se ve allí los grupos de oficiales allí desde un jeep como empiezan pues a dar la balacera al palco y granada sí tremendo en fin al final Sadat que le dio lo mismo lo que opinan el resto de los países árabes buscó lo mejor para yo creo que para su país porque recuperó el orgullo de hecho había más había más países árabes que eran occidentales con la misma postura de Egipto antes que Egipto que era por ejemplo Jordania cuya situación es bastante cómica porque acude con todos los hermanos árabes al rescate de Siria con manda tropas finalmente allí a los altos del Golán al contraataque israelí contra Damasco pero sin embargo ahí a través de intermediarios norteamericanos se ponen en contacto con Israel y le vienen a decir más o menos mira que nosotros estamos aquí para guardar la cara pero no os vamos a atacar o sea no nos ataquéis entonces se produce ahí como una guerra falsa entre las tropas jordanas y las tropas israelíes ¿no? ¡Ay que te pego! en fin que tremendo pues yo creo que hasta aquí la guerra del Yom Kippur añadir una pregunta que nos hace Lordemian arroba Gonzalo Villafa 4 en Twitter nos pregunta esto ya es otro what if ¿no? después de haber visto esto de toda la guerra del Yom Kippur nos pregunta el arma atómica si la desarrolla Irán ¿cambiaría una posible guerra del Yom Kippur? ¿2? ¿Jezbolá y Hamas podrían atacar juntas? en fin yo creo que hay una mezcla demasiado grande no pero es que la guerra de Israel después del Yom Kippur ya Israel no tiene digamos un escenario de guerra convencional tiene escenarios de este tipo de guerras de hecho ahora mismo si tú ves el arsenal israelí el tipo de carro que tiene ahora el Merkaba ya son carros preparados para la lucha urbana o sea tiene todo digamos que es un ejército totalmente preparado para la contrainsurgencia está más enfocado a vencer a Hamas a Hezbollah que a una guerra contra Siria o Egipto y lo del arma nuclear pues no sé si Irán le da por bombardear a Israel seguro que alguno se lleva de parte de los otros o sea esos están los dos igual de armados la disuasión nuclear que también hemos gustado Tony yo veo más el programa nuclear iraní pues como como el norcoreano tener allí pues algo una cosa que les impida que sean atacados yo lo veo más como un arma defensiva aunque bueno nunca puedes subestimarlo pero en principio yo entiendo lo veo más defensivo bueno para concluir alguno bueno si queréis hacer una una conclusión venga empezamos por Hugo vamos a como no hemos llegado a las tres horas vamos a aquí Hugo una conclusión de qué conclusión sacas de de este relato de la guerra de Yom Kippur pues no sé así de manera metafórica yo creo que fue una gran guantada de la que espabiló rápidamente Israel y logró ganar la contienda y a partir de ahí yo creo que se ha producido una especie de status quo donde los países árabes no renuncian algún día echar a Israel pero no en el corto plazo Israel pues se defiende pero claro después de de la novatada del Yom Kippur pues ya no 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 hace caso omiso de señales de inteligencia y entonces como consecuencia de todo ello ya no no creo o fijaros en estos 30 años o 40 ya no ha habido ninguna guerra seria respecto a eso y entonces pues el conflicto se ha tornado más callejero de baja intensidad de guerrilla de grupos terroristas es decir ya es otro formato y otro tipo de yo creo que con el Yom Kippur se cerraron las grandes intenciones árabes de eliminar a Israel mediante ejército de países soberanos David pues yo creo que como conclusión después de esta guerra cambió totalmente el escenario Israel se ha convertido en una potencia de primer orden en Oriente Medio y realmente es eso o sea ya ningún país de su alrededor es capaz de intentar invadirla ni tiene la fuerza para conseguirlo incluso se ha convertido un poco en árbitro del entorno en un árbitro regional como pudimos ver en los años 80 en el Líbano cuando digamos que va con una de las facciones intenta un poco moldear los países de alrededor en función de sus intereses Tony bueno hay una cita de Bismarck quizá apócrifa que dice que la generación que ha visto que sus padres han recibido una paliza por parte de sus enemigos será la generación que dará la paliza a sus enemigos y en el caso árabe pues bueno no tuvo que esperarse una generación se tuvo que esperar pues seis años después del 48 y del 67 haber sido unos fiascos terribles por parte de las fuerzas árabes guerra de 73 pues bueno a un salto cualitativo una evolución y hace que el soldado árabe pues bueno se gane un respeto ante el mundo también pues quizá ayudó también a que Israel dejara de caer en la complacencia y bueno a reducir pues sus hostilidades o conflicto entre el mundo árabe israelí pues bueno una especie de lo que he dicho David de baja intensidad un cierto parismo de guerra fría hasta la actualidad yo quería meter también ya que hablábamos de tanques israelíes y así no sé si sabéis el chiste del tanquista israelí que se quería el de permiso a ver cuenta bueno es un un chico pues que acaba de llegar al servicio militar a Israel a una unidad de tanques se presenta con su jefe tal bueno muy bien soy tal y bueno pues hoy es viernes pues me voy de fin de semana que le vaya bien mi capitán el capitán dice oye lo que estás haciendo que estás aquí en el ejército que estás movilizado y entonces el tanquista del chico dice bueno pues que tengo que hacer para ganar un permiso y dice bueno tienes que hacer algo que sea heroico o sea merecedor de esto pues no sé por ejemplo aparecer aquí pues con un tanque enemigo y tal y bueno pues el chico toma nota y al cabo del día siguiente pues bueno aparece aparece el chico pues en su base pues con un tanque egipcio de 62 últimos modelos ahí entra en la base y tal todos mirando sorprendidos pero como lo has hecho como lo has conseguido esto tal y dice no fue muy fácil yo pues cogí uno de nuestros tanques me fui hasta la frontera y bueno y pues cuando cruzó me crucé con el primer tanque egipcio que voy delante lo saludé y dije eh amigos mirad un tanque realismo último modelo que os queréis ir de permiso este fin de semana madre mía un poco estereotípico pero en fin bueno pues aquí aquí terminamos este histocast de la guerra de Yoki Pur con el chiste de 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 Tony y y nada pues despedimos a Tony precisamente arroba Lord Ziren Cester a David arroba David Nagan a Hugo arroba Hugo Akanete que también lo podéis encontrar en grupo de historia grupo de estudios de historia militar gen.es y me despido yo arroba gogix barra bajas al duero y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en arroba histocast en la página de facebook de google plus y en histocast.com y cualquier pregunta que tengáis pues ya sabéis por todos estos medios podéis dispararla así que nada todos a despedirse bueno me voy a celebrar mi cumpleaños a divertirse me voy a divertirse nada estáis todos invitados aquí a una ronda de la podcast venga siempre el Fidelis me voy a siempre te 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 Gracias por ver el video.